Movistar presenta una sección deportiva, nuevo plan familia Movistar, entre más gente, más gigas. Obteré hasta 150 gigas para compartir con hasta 5 líneas post pago por solo 14 mil colones cada una. Buenas noches, arrancamos con los deportes. Ha iniciado la fecha número 6 del campeonato nacional con dos partidos en la lucha por el nuevo descenso. Limón que visitaba al equipo de universitarios, esto en Santa Bárbara se ponía arriba en el marcador luego de este remate de Marvin Esquiel al minuto 19 mediante el cobro de penal. Pero la respuesta de universitarios que necesitaba ganar para salir del fondo venía ya en la segunda parte. Verdi Scott, el exjugador de Rediano al 49 y posteriormente el exjugador del equipo del Cartaginés, José Eduardo Leiva, le da la primera victoria al equipo dirigido por Marvin Solano que fue nombrado el día de ayer. En otro estadio es Sumerano y Villón en Grecia, el equipo de Grecia, el local estaba enfrentando a Jicaral. Precisamente se iba a quedar con 10 hombres el cuadro visitante con la expulsión de Luis José Gutiérrez al minuto 29. Y Aldo Magaña iba a aprovechar esa fortaleza que tiene en el juego aéreo y ponía el 1 por 0. Pero marcador definitivo se aleja cada vez más el equipo de Grecia de estos últimos puestos. Ya se puede luchar más bien por la zona de clasificación. Ha ganado el equipo griego, el equipo de este señor, el señor Palo México. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Teletica Deportes. Esta noche hay fútbol nacional. Ya la fecha 6 tiene dos partidos que se han completado. Que ha movido un poco algunos de los puestos, no solo de la parte alta de la clasificación en este torneo, sino también en la acumulada, porque hay una victoria importante del equipo de universitarios, la primera del torneo, para tratar de estrechar esa lucha por el derecho de quedarse en la primera división. Zapriza-Santos es el partido que tendremos aquí en Teletica, mientras que tendremos en Expertivite, además el juego de Cartaginés contra Pérez Celedón. Vamos a ver cómo está la fecha. Así se juega esta fecha. Ya hay dos partidos que se han completado, como les decíamos, jugados a las 3 de la tarde con equipos que no tienen oportunidad de jugar de noche por su iluminación. Grecia es uno de ellos que le gana a Jicaral. ¡Ojo con Grecia! Ahorita es segundo. Ahorita Grecia es segundo del torneo y empieza a ver más lejos. Empieza a olvidarse del tema del descenso. Universitarios. Le gana Limón dos goles a uno, hoy en el Carlos Alvarado. Partido que ganaba Limón y que el cuadro académico le da la vuelta. Zapriza contra Santos juegan en instantes. Cartaginés, Pérez Celedón también a las 8. Este partido en Expertivite, además. Y San Carlos contra Liga Deportiva. La Juliense también juegan hoy a las 8. Para mañana ha quedado reservado Guadalupe contra el Club Sport Herediano. La tabla de posiciones. El líder es Herediano. Depende de sí mismo para quedarse ahí. Vean a Grecia que ha llegado al segundo lugar con 10 puntos. Una campaña interesante. La del cuadro griego. Zapriza podría optar por el primer sitio. Depende de resultados. Tiene 10 puntos. Chicaral se queda ahora en 10. Podría sobrepasarlo San Carlos. Podría sobrepasarlo el Santos. Y vamos a la siguiente parte de la tabla para ver que también la Liga puede hacer esa oportunidad de rebasar al conjunto. Cartaginés sí tiene un chance de acercarse a zona de clasificación. Guadalupe tiene 4 puntos. Veremos que puede sumar más adelante. Igual que Pérez Celedón. Y Universitarios consigue su primera victoria del torneo. El que ha arrancado flojo flojo en Limón con solo 1 punto en 6 partidos. En la acumulada, esta parte nada más la vemos para que ustedes estén en el panorama. Ya iremos analizando otros cambios que se puedan dar ahí. Pero lo que nos compete y lo que tiene un movimiento importante es la segunda parte de esta tabla. Vean abajo. Bueno, primero vean a Grecia. Grecia, noveno. Empieza a ver lejos la última posición. Guadalupe tiene 30 puntos. Podría también intentar alejarse. Limón tiene 26. Y Universitarios hoy con el triunfo justamente Sor Limón le recorta a 4 esa distancia. Así que esa lucha por ese último lugar empieza a tener matices de intensidad. En el goleo Marcelo Hernández no dudamos que esté hoy. Tiene 5. Es el máximo artillero. Keylor Soto también podría aparecer en el Peugeot. Me sacó 4. Es titular ya confirmado. Igual que Cristian Bolaños con esta prisa. Nextalí Rodríguez tiene 13 en Herediano. Y Martínez marcó 3 en la primera fecha para Guadalupe. Desde ahí no lo ha vuelto a hacer. Una pasadita rápida por la imagen en el Estadio Feño Mesa. Para que ustedes tengan el detalle de lo que está ocurriendo en Cartago. Tendremos evidentemente aquí en Teletica la información de lo que acontezca con este juego entre el Cartaginés y el equipo de Pérez Celedón. Hay una asistencia llamativa hoy en el Feño Mesa. Repetimos, expertivita y además tendremos este partido para ustedes aquí en su Teletica. Y ahora sí, nos vamos al Estadio Ricardo Zaprisa. Don Gustavo Eduardo López Cárcamo está destacado hoy en esta pareciera fría noche en Tibás. No sería de extrañar, ¿no está tan fría? No, no, no. Lo que pasa es que uno ya con los años necesita abrigarse por cualquier temperatura. Pero tan fría no está, mi querido Jorge. Pero siempre es bueno abrigarse para prevenir cualquier refribo, ¿verdad? Que no está de más. Bueno, yo les cuento a todos ustedes, amigos televidentes, dándoles las buenas noches que aquí. La asistencia de Jorge decía ahorita que le llamaba la atención la asistencia del Feño Mesa. Bueno, aquí no es buena. Aquí no es buena la asistencia. Y recordemos que, bueno, Zaprisa viene de perder por goleada a Teredanos. Y es que no es sencillo para el aficionado morado, pues, digerir esta derrota. Aquí está don Walter Centeno y también Marco Herrera. ¿Qué tal Walter? ¿Es de una violeta? Ah, no, no, yo lo sé. Ah, bueno, desde los años. Nosotros somos, yo tengo 45. ¿Cuántos años? Somos de la violeta. Sí, sí, yo la recuerdo perfectamente, esa de las violetas. Te lo regaló a Mario, me imagino. Te lo regaló a Marito. Sí, las mías, pero no importa, no hay problema. Walter, seis ausencias para este encuentro. Ocho, perdón, ocho ausencias para este encuentro. Hoy sí fue tarea más complicada armar al equipo. Sí, primero que tengo buenas noches. ¿No me dame para...? Dale, 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 para no, no, para qué. Para qué, con la violeta. Una menos, pero no pasa nada. Sí, así es, así es. Ocho jugadores menos, con los seis, los cuatro en la selección. Dos expulsados, más dos lesionados. Pero, hoy les toca la oportunidad a otros. Han venido trabajando. Yo creo que están listos y esperemos y ponemos toda la fe en ellos de que pueden sacar ese partido. ¿Cuál es el tema de la idea de respetar al que va a selección? Me refiero que, por ejemplo, cuando regrese Aaron, Aaron es el titular, por ponerlo en él. Sí, sí, yo creo que el premio a la selección es el premio a la constancia, a la regularidad. Entonces, es algo especial. Y en la cual los, bueno, en el caso mío, yo los respetaré. Gracias, Juan. Mucho gusto. Bueno, ya salen los equipos a la cancha. Ahí está el Santos de Guápiles. Y está también el Deportivo Zaprisa. Vamos a ir justamente al otro lado, al banquillo de los guapileños. Bueno, todavía no aparece don Johnny Chávez por acá. Vamos a esperar a ver que venga don Johnny Chávez, que es el director técnico del conjunto del Santos de Guápiles. Entonces, aquí hay jugadores importantes del equipo guapileño que vamos a conversar con ellos. Como por ejemplo, el arquero Douglas Forbis, que ya tiene rato de estar en la primera división. Douglas, buenas noches. Bueno, hoy Zaprisa con muchas ausencias, ¿verdad? Supongo que ustedes tratarán de sacarle provecho a eso. No quiero decir que sea menos competitivo, pero no a lo menos. No, claro que sí, que sabemos que... Bueno, no están aquí, Zaprisa. Creo que los que no están y los que van a estar van a ser a todas las mejores porque están pusiendo un impuesto. Pero no, no, vamos a hacer lo de nosotros para sacar los respuestas. Gracias, Douglas. Muchísimas gracias. El arquero del equipo Santista. Y ahora sí ya está presente aquí don Johnny Chávez, el director técnico del equipo guapileño. Con quien siempre nos gusta preguntar el parado táctico del equipo. Porque lo dice generalmente sin ningún problema. Buenas noches, Johnny. Un gusto saludarte, como siempre. Buenas noches, siempre. Un gusto compartir con ustedes. Johnny, ¿cuál es el parado del equipo ante un Zaprisa que tiene ocho ausencias? Bien, 5-4-1, pero queremos pasar a 4-1, 4-1, con balón, casi un 4-3-3. Eso te iba a preguntar, 5-4-1, el parado original, digamos. Sí, de ahí partimos. Digamos, cuando Zaprisa tenga el balón, hacemos un bloque de 5-4-1, pero cuando lo tengamos, tenemos que descomponerlo en un 4-3-3, un 4-1-4-1. O sea que hay un esfuerzo grande en los laterales. Sí, exacto. Queremos a la gente por el censo, pelear ahí el balón, a traer a Zaprisa y buscar la proyección. Ya sea los dos extremos o los dos laterales. Bueno, ahí teníamos entonces el cómo va a jugar el equipo del Santos de Guapiles. Ya pasaron por el saludo. Voy a aprovechar para ir a la parte alta del estadio, Ricardo Zaprisa. Ahí está Claudio Fabián Silla y también nuestro narrador de esta noche, Daniel Quiroz Cubero, aquí en Teletica. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos los amigos televidentes de su Teletica, Canal 7. Vamos entonces a repasar las alineaciones, tanto del cuadro morado como del equipo del Santos Zaprisa, que llega hoy a la cancha, con el guardameta Alejandro Gómez, número 22, 2, Cristian Bolaños, el capitán, 3, Josin Salinas, con el 5, Giancarlo Agüero, con el 9, David Ramírez, con el 10, Marvin Angulo, Ricardo Blanco, con el 12, con el 21, Esteban Rodríguez, con el 34, Walter Cortés, 52, Aubrey David, y con el número 77, en la ofensiva, Ariel Rodríguez, en este equipo de Walter, el paté centeno, el Zaprisa. Esta noche acá en San Juan de Tibá, Cien Santos, con el guardameta Douglas Borbis, con el 1, Michael Barquero, con el número 2, Kenny Cunningham, con el 7, Jay Moniz, con el 10, Juan Diego Madrigal, el chino, con el 15, el 16, Yemar Hernández, 17, os mando el pato Rodríguez, Brian López, con el número 22, Capitán, 23, Douglas López, 24, Jeremy Araya, y Alvin Bennett, con el número 32, en el equipo de Johnny Chávez, el santo de Guapides, esta noche acá en San Juan de Tibás. El árbitro central, el señor Juan Gabriel Calderón, ahí lo tiene en pantalla, asistido por Víctor Ramírez, desde Macre, y como cuarto árbitro, Reynaldo Sequeira, para este compromiso de la fecha, número 6 del Tornado de Causura, que ya está prácticamente listo para arrancar acá, en su Teletica, Canal 7. ¿Algún detalle más, Tau? Sí, sí, para recordarles justamente los suplentes del equipo del Santos, y los suplentes del Deportivo Zaprisa. El Santos tiene a Brian Portero, a Víctor Griffith, a Miguel Tercero, a José Garro, también tiene a Shimon Johnny, que es un estadounidense, a Jason Inbrook, y a Starling Matarrita. Mientras que el Deportivo Zaprisa, que recordemos tiene ocho ausencias, tiene en el banquillo a Ricardo Montenegro, a Jordi Evans, a Javier Medina, a Jonathan Martínez, a Yael López, a José Rodolfo Alfaro, y a Bayron Bonilla. Esos son los hombres del banquillo, con una asistencia, repito, irregular, aquí en el estadio Ricardo Zaprisa, en esta noche que, por dicha, cambió lo que se presentaba en la tarde cuando yo vio aquí a mis estimados compañeros. Perfecto, estaba todo listo ya entonces para el arranque del compromiso. Ya los señores Víctor Ramírez y Lenny Macri se ubican, primero para revisar los marcos, la red de tanto de la cabaña que va a defender Alejandro Gómez Guardameta, hoy el Zaprisa y Douglas Formis del Santos, mientras que también ya se ubica en su zona, reinando Sequeira. Y ahí tienen en pantalla a Juan Gabriel Calderón, un árbitro que ha venido teniendo participación ya hace varios torneos, y que ha venido también poco a poco ganándose el respaldo de la comisión de arbitraje para estar de manera muy continua presente en los partidos del fútbol nacional. Daniel, un placer, como siempre, buenas noches, saludos a todos los televidentes, esperamos hoy un buen encuentro. Hay ausencias, pero hay que ver si se repiten al menos el modelo de juego de ambos equipos, seguramente a la contra Santos y Zaprisa con ese 4-3-3 característico, aunque vemos a Güero hoy jugar como central en el medio de los tres centrales, puede ser un 3-4-3 en lo táctico de Zaprisa. Bien, todo listo ya el señor Juan Gabriel Calderón, que es el encargado de que esto arranque, y usted lo va a disfrutar aquí en su telepica, Canal 7, Juan Gabriel Calderón, cronómetro en cero por parte del silbatero central, el pinto de Calderón y algo que vivimos. Aquí en Telepica, Zaprisa, y es alto, se busca del máximo objetivo en estos primeros 25 minutos. Y la pelota en movimiento ya está en San Juan de Tibás, el balón que busca a Ariel Rodríguez, rebotado en zona defensiva, llegaba Gemar para meter al frente, iba buscando también, llegó a mí la pelota, tiene que llegar en defensiva el cuadro morado, con Salinas que rebotaba, también hace lo propio cuadro Santista, toma control Zaprisa, y un servicio largo, Marvin Angulo, a terreno de nadie, que se termina escapando a saque lateral. Sí, decididamente, ya Agüero, David y Salinas, son los tres centrales del deportivo Zaprisa, ya en línea de volante Cortés, que es un lateral volante, y Blanco hace lo propio por derecha. De manos a cobrar, ahí tienen al conjunto Santista, la pelota que viene acá, para que la vaya a buscar Kenny Kunikan, rebotó a Aubrey David, y es ahora otra vez para el equipo visitante, esta noche a Can San Juan de Tibás, en el primer minuto ya de acción, aquí en su teletica, Canal 7, siempre con usted, torneo de clausura, y el que ejecuta es Jemar Hernández, cobro de Jemar, Aubrey David, iba pidiendo la pelota ahora, al frente, buscándola en el control, Rodríguez, el pato, meten hacia adelante para Ariel, rebotó Jemar, y la va a pretender, ahora en el manejo, Michael Barquero, Barquero, hace el tránsito de balón, de manera efectiva para Brian López, y López que intentaba superar la marcación, termina desviando Salinas, se saque de banda que pertenece al Santos, ahí tienen a Brian López. Daniel Rodríguez, hoy es el hombre más en punta, ahora es el centro atacante del equipo sapricista, lo ha buscado ya profundo, dos veces, él intenta ir con el último central santista. Bueno, recuerden que sapricista tiene ocho ausencias, como lo decía ahora, después vamos a repasar Robinson y Miller, dos defensas que van por el centro, Michael Barrantes y Mariano Torres por sanción, y luego recordemos que en selección está, Johan Venegas, Manfred Ugarte, David Guzmán, y el portero, Aaron Puz. Esas son las bajas que presenta el equipo del Paté Centeno, para ese juego, de la fecha número seis. Hacia adelante, Benes, metiendo servicio largo, Alvin, saltaba para ganar a Aubrey David, hacia el rebote de Aubrey Ramírez, la pelota le queda al cuadro del Santos, que empiezan a organizar salida, ahí Aubrey David a la marca, nuevamente sobre Kenny Cunningham, y otra vez David, que fue el que tocó, dice el central, la encanderón, así que es de manos para el Santos. Cunningham por derecha, haciendo esa banda, lo propio también hace por izquierda, el jugador O'Reilly López, el centro atacante es el jamaicino, el jamaicano, Isk. Gogni Isk, que es el que está más en punta en el equipo de Johnny Chávez, y ahora jueguero para el desalojo del Zapriza, lo pudo Rodríguez, fue de capitán, está osbando Rodríguez, el papo, la falta, y la infracción que llega sobre Esteban, sobre Esteban Rodríguez, en el deportivo Zapriza, en esa acción de marca que realizaba Alvin Bennett, que termina también resentido, tiene que detener, Alvin Bennett, aquí precisamente la jugada fue Bennett, es el tobillo, lo que tiene golpeado Alvin Bennett, ahí ya le ayuda a que se recupere, y a cobrar otra vez el conjunto morado, cobró Rodríguez, Esteban de Cava con Aubrey, vuelve otra vez para Esteban, ahora con Chos y Salinas, Salinas, tiene que conducir hacia atrás en el apoyo para Agüero, había presión, el cambio es para Aubrey David, y David, en corto, dejando el movimiento ahí de pelota, que realizaba Juan del Cortés, y ahora va a Dariel, que llega a colaborar para el acarreo, con David Ramírez, Ramírez, abría el balón, le quedaba el pato, rebotó, siempre le quedó, a Ramírez, no era la apertura, volante, es acosado para Ricardo Blanco, va a esa prisa, Ricardo mete el centro, viene cerrado, intentaba llegar David, que termina cayendo en la marca con Alvin Bennett, y busca desalojar el cuadro Santista, tiene que llegar Josie Salinas, Claudio, primera aproximación de esa prisa del ataque, está bastante participativo, ayer Rodríguez, que va a pivotear, fue el que gestó la primera jugada, con cierto peligro del equipo local, y cobraron nuevamente los guapileños, ya la pelota había escapado, dice el asistente, Leslie Macri, en esa acción, y aquí está la reiteración, del centro que llegaba, cuando termina cayendo Alvin Bennett, termina también votando David Ramírez, en esa jugada, donde Ramírez pedía pantal, sin ninguna intención, por parte de Alvin Bennett, ahora es Marvin Angulo, Esteban Rodríguez, vuelve para Marvin Angulo, David Ramírez, llega a colaborar en el acarreo, toca en el terreno guapileño, en Zapriza, Rodríguez ha costado, para Ricardo Blanco, Ricardo, otra vez con Rodríguez, Esteban, corto para Marvin Angulo, se cierran ahí, recuperando el pacto Rodríguez, para el equipo de Santos, intenta ahí, extenderse a autoservicio, J. Boonis, y ojo porque, viste el espacio que había, Claudio, y a mí los televidentes, Dani, entre la línea defensiva, y el portero, y ese espacio, para J. Boonis, es oro-purro, si, lo mismo que para Brian López, son muy rápidos, es potente, el centro delantero Santista, los dos equipos, tienen en la mitad de la cancha, jugadores con muy buen pie, quizás Santos, tiene un jugador como Rodríguez, Osvaldo, que es más mixto, pero, los cuatro que juegan en la mitad de la cancha, dos de ambos equipos, son realmente de muy buena técnica, Juan Diego Madrigal, cobrando el chino, la pelota saca de banda, vuelve para el chino, se la da Bakery Kuninghan, va a meter centro, Kuninghan, la pelota viene, cerrando el primer pan, rebotó Agüero, la busca Bolaños, llega Barquero primero, este arriba, la pelota Barquero, la intenta J. Boonis en el área, la cuidó, logró frenarla, entre dos jugadores, terminó Agüero, rebotando, y complementando a Angulo, también la salida para el San Prisa, que va a tomar con Ariel Rodríguez, hacia atrás con Ricardo Blanco, este con Bolaños, Cristian, le marcaba por detrás, Osvaldo le quitó el balón, recuperó con Gemar, y empujaron la jugada, los santistas que ahora toman de control, y empiezan a, a bascular, a mover la redonda, para proyectar hacia la cabaña, de Alejandro Gómez, y esto de Gemar, que definitivamente, lo que hace es observar, que no hubo ideas por parte de Gemar Hernández, atrás, Giancarlo Güero, Salinas, Ricardo Blanco, otra vez para Josie Salinas, más hacia atrás, con Alejandro Gómez, y Gómez, para Aubrey David, le lleva el caribeño, dejando con Cortés, otra vez para Aubrey, que sigue el chino madrigal, Josie Salinas, tres hombres al frente, presionando la salida del cuadro de Johnny Chávez, Salió bien librado Josie, Angulo, dejando con Cristian Bolaños, tiene gafete de capitán, Bolaños, el día de hoy, Ricardo Blanco al costado, para Ramírez Hernando, busca también Cortés, viene el centro, ahora y en guardameta, sin problemas, nunca las por mis Claudio, sigue en esa función, de tanto de Blanco, como de Cortés, de ampliar bien la cancha, hacer profundo el ataque, ahí Zapriza encontró otra vez, espacio con Blanco, en el costado derecho, otra vez, y ahora el servicio al costado, abriendo la pelota, para Ricardo Blanco, Blanco con Cristian Bolaños, y Blanco, nuevamente, ahora hacia atrás, dejando para Josie Saninas, intenta Zapriza, le da vuelta, largo para Cortés, combinando la pelota, Cuantel Cortés, luego intenta superar al chino Madrigal, le vuelve a quedar otra vez a Cuantel, Cortés, déme la dice Marri, Angulo, traslada para Josie Saninas, pegado a la banda, Ricardo Blanco, la anotación del Zapriza, en el control de balón es buena, Bolaños, excelente la habitación, pasa Zapriza, buscan el primero, viene se atrás, y le remato, los partos de Rodríguez, rebota, Forbis, le quedaba en el camino, la pelota del guardameta, Duda Forbis, Claudio, otra muy buena jugada, en ataque, el sector derecho de Zapriza, está muy aceitado, y como el año sin Blanco, haciendo esa banda, y el Cuantel Cortés, vuelve el cuadro borado, abajo la pelota, para Angulo, sostiene, sacó remate, y aparece Hernández, llamar, votando al tiro de esquina, bueno, ocho minutos, el partido, es más el Zapriza, acá vemos la jugada, el centro atrás, la desmisión es buena, va al centro del arco, Forbis, responde bien, se cobró, tiro de esquina, Movistar, elegí todo, para Zapriza, el primero que realiza, cuadro morado, y ahora rebotó la zona defensiva, que sumó varios jugadores, el cuadro Santista, todos se fueron a cerrar espacios, para evitar cualquier sorpresa, a veces cuando se habla de táctica, de sistemas, acá hay una muestra clara, lo que es jugar con línea de cinco, el Santos está jugando con cinco, en el fondo, y Zapriza con tres, y ahora va Don Rodríguez, ventando buena pelota para Brian, va la oportunidad para el Santos, también, remate, cerca, cerca, cuadro Santista Claudio, se lo parió Brian López, defender con tres centrales, Zapriza queda muy expuesto, y esto es lo que quiere Santos, lo que busca es esto, velocidad, la tuvo de cara a Brian, para, creo que la jugada pedía cruzarla, le pega mal realmente, borde externo, se va ancha la pelota, una mala definición de Brian López, una buena jugada, en contraataque del Santos, pero si no lleva, ahí, por el otro lado, sí, pero ahí, primero hay que pasear el arco, después pedir disculpas, y compañero, el tema que define mal, le pega realmente mal con zurda, a Brian López, un nuevo jugador, pero en esta se equivocó, Aubrey David, de salida ahora, para Deportivo Zapriza, con Walter Cortés, ahí llega a presionar, como se observa, la pantalla de su teletica, Santos, vean, obliga eso a Zapriza, a mover, hacia el otro sector, a darle rotación, para coordinar el ataque, que el servicio es bueno para Bolaños, largo, pero va a llegar Cristian, que hace Bolaños, tiene talento, vamos a ver, coloca el centrito, la pelota, rebotada por Forbis, cuando estaba Ariel, y terminan enviando el tiro de esquina, salió bien la jugada de Cristian, sí, con los gustos Forbis, que ha tenido bastante trabajo, en apenas 10 minutos de fuego, desde ese partido está interesante, de ida y vuelta, cada uno con sus argumentos, intenta imponerse, desde el vértice, el tiro de esquina, Movistar, elegí todo, nuevamente, para los morados, que presionan la cabaña de Forbis, y subió Aubrey David, se mete también, Yosin Salinas, enseña el carro afuero en el área, Cristian Bolaños, vamos a ver que sucede, viene el primer palo, el cabezazo, que va hacia el segundo palo, pero sin complicaciones, los dos Bolaños van afuera, ¿por qué decimos lo de la parte táctica? porque bueno, uno puede hablar de esa prisa con cinco hombres, pero como Blanco y Cortés juegan, están en la mitad de la cancha, y están proyectados, hacen que solamente defienda con tres, y lo contrario, hace Santo, que obligado por su rival, defiende con los cinco hombres, todo el ancho de la cancha, y a sacar duplas Forbis, vamos para 10 minutos con 30, ya en la primera parte, en la primera parte, le pegó y le salió al servicio, tanto extraño para Jenny Araya, rebotando Cortés, ahora la falta de Osvaldo, sobre Esteban Rodríguez, falta del capital de Santos, que recibe también, el diálogo de Juan Gabriel Calderón, y cobró el zaprisa, Rodríguez se libró de la marca de, Diego Nis, extiende para Ricardo Blanco, Ricardo, tiene que detenerse, se topa, a los jugadores antistas, y corto ahora para Marvin Angulo, la presión otra vez de Rodríguez, el pato Rodríguez, y hacia atrás, Justin, con Giancarlo, Giancarlo con Auey David, cruzando frontera, ahora el caribeño, le pon la pelota ahí, el movimiento, hacia el frente, Gemar, que va cuidando, con presión en la marca, Gemar, parecía que la ganaba, pero se le complicó, luego termina resolviendo, y de nuevo a control, otra vez de zaprisa, con Marvin Angulo, Marvin, Rodríguez, Aubrey David, otra de Rodríguez, la pide Esteban, es la posición de Cortés, aquí con un extremo por izquierda, lo mismo hace Blanco, que tiene que defender Santos, Ariel Rodríguez, en la carreo, Crisemolaño se va a acomodar, puede abrir el costado, a la llegada de Blanco, Ricardo se vio camino, sacó disparo, logra trabar a Fordis, y lo que decía Claudio, precisamente insertándose ahí, por la derecha, llegaba al segundo palo, Ricardo Blanco, así es, está muy bien esa prisa en ataque, Cortés, inició la jugada, que es el lateral izquierdo, el extremo por izquierda, y la define el derecho, habla en las claras, empieza a poner 5 hasta 6 hombres, en el último tercio del cancha, a la hora de atacar, y ahora el cobro de manos, en la salida por parte del equipo Santista, rápidamente pierde el balón, Is, resuelve y acompaña a Esteban Rodríguez, con Giancarlo Agüero, para Auridegue, y es entregando para Walter Cortés, de nuevo Kenny Cunningham, que llega la presión sobre Walter, Giancarlo Agüero, Ricardo Blanco, Blanco superando la marca de Michael, pero entregando más, para Rodríguez ya, y él le hacía el movimiento, y la pelota se escapa, cuando aquí está esta acción, si la aguanta, con mucha fortaleza, no pasa más nada, es muy fuerte, y acá no puedo rematar con derecha, hay un forcejeo, pero es propio del juego, ahora es Aubrey David, Juan Walter Cortés, cuando ahí estaba la jugada, en repetición, y toda esa acción, que se presentó en esa, en esa jugada, y es Marvin Angulo, Ricardo Blanco, para Bolaño, la habilitación es buena, otra vez Ramírez en el área, se inserta también, llegando por ahí para buscar, David Ramírez, y Ariel Rodríguez, Marvin Angulo, a tres dedos, busca el cambio, el gozado para Walter Cortés, Cortés, ok, cortito para su compañero, Davírez dejando nuevamente, con Luis Ema Rodríguez, Angulo, con Aubrey David, y Aubrey, Rodríguez, para Cortés, Walter con el centro, viene cerrando la pelota, rebota defensivo, de atrás, para que tome balón, Osvaldo, cuando limpiaba atrás, el de acuerdo, los antistas, y buen cierre, Douglas López, con la pierna correcta, le tome el balón, y ahora hay una, interacción, aquí le tengo el primer dato, claro del partido, es este, balance de Zapriza, como local, ante el Santos, 43 veces se han enfrentado, con 30 victorias, para el Zapriza, 6 empates, 7 triunfos, para el Santos, 77 goles, ha notado el Zapriza, y 35 goles, de los guapileños, claro que sí, dentro de la estadística, que refleja, estos duelos, entre morados, y guapileños, ahora señaló, la falta central, bien cortito, jugando otra vez, el Zapriza, para empezar otra vez, a ilvanar, a crear ofensiva, a buscar, el marco de Forbis, Walter Cortés, con Auri David, David, busca Piltran, entre dos lo consigue, pasando la pelota, para alguien, que llega a colaborar, manda en Angulo, Angulo, vemos, y Víctor Amir, la intención es buena, vamos a ver si le llega, remonte, y la pelota, termina votando la Forbis, al tiro de esquina, y buen pase, para la llegada, por parte de Ramírez, bueno la calidad de Angulo, un pase milimétrico, de 35, 40 metros, define bien Ramírez, a la carrera con zurda, acá a borde interno, quizá la jugada, pensamos que podía pararla, no, define bien como nueve, Forbis está muy bien, en el partido, se sacó la acción, ahí precisamente, Ramírez, rematando seguido, cuando va a cobrar, de tiro de esquina, precisamente, ahora Mami Angulo, que metía el centro, y el, termina reventando, en el travesaño, cuando, le lograban contactar, y ahora la defensiva, Santista, intenta resolver, lo canga, quitarse el problema, con Brian López, rápidamente a la contra, cuatro jugadores de Santos, desde esa prisa, tiene su previano América, Manolo Alcostado, buena oportunidad, va a llegar el centro atrás, para Ryan, y estaba fuera de juego, de acuerdo a lo que, marca el asistente, Víctor Ramírez, en una acción, también que estaba para más, Claudio, que contraataque de Santos, la quiero ver de vuelta, porque incluso, Jeremy Arancia, lo que hace es frenarse la carrera, para no quedar fuera de juego, la habilitación, viene hacia ella, el centro atrás, es correcto, está todo, inhabilitado, a instancias del asistente, gran contraataque, gran transición, defensa, ataque de Santos, que es lo que espera, se agazaba, y sale rápido, bueno, a mi entender, está habilitado, el polista de Santos, igualmente, se lo dejamos a Ramón, que sé que, va a ver la jugada, varias veces seguramente, en esa jugada, que tuvo la oportunidad, el cuadro Santista, luego de que había, generado verdadero peligro, el Zapriza, con un balón, que terminó estrellándose, ahí en el alero, de la cabaña, del Guadameta, jugó a Bolaños, en fuera de juego, otra más que quiero ver, a ver si, si está en posición adelantada, Bolaños, el partido es entretenido, es bueno, los dos equipos, tienen su manera, de enfrentarlo, creo que lo domina, el Zapriza, ha tenido las chances más claras, pero Santos, con ese modelo de esperar, y contraatacar, se está dando de cara el juego, y será Forbis ahora, el que, meta el balón hacia adelante, cobrando Douglas Forbis, sacando a Kenny Cunningham, el chino Badrigal, resuelve Juan Diego, sigue el chino, toca tocar en corto, recuperó Cristian Bolaños, para Giancarlo Agüero, y Agüero, otra vez, en el control, para empezar a montar salida, Giancarlo Agüero, y Josie Salinas, Salinas, vuelve para Agüero, Giancarlo ahora, con Aubrey Davis, este para Walter Cortés, cruzando frontera, ya San Brisa, llevando Marvin Angulo, la presión de Javon East, tuvo Rodríguez, que devolver a Esteban, con Giancarlo Agüero, y otra vez Giancarlo, buscando otra vez, Aubrey Davis, se muestra Marvin, o David Remire, también que llega, ahora sí para Marvin, que estaba de autoservicio, no le pudo quedar, no recogió tampoco la pelota, ahí en la acción, Jeremy Araya, toma control ahora, recuperando también, Michael Barquero, Barquero para Javon East, Van Santos, oportunidad, la dejó corta, ahí Javon East, cuando estuvo para tocarla, de buena manera, y le permite a San Brisa, salir rápidamente, con Joseph y Salinas, ahora, Salinas intentaba, filtrar para Bolaños, llega el recorte oportuno, el Douglas López, y luego Marón Malcosado, saca la bandera, cuando los equipos, quedan estirados, la mitad de la cancha, es un tránsito, porque los dos equipos, no tienen, futbolistas de contención, natos, entonces hace de que, el juego, sea muy fluido, en la mitad de la cancha, y ahora, la pelota, que se cobra en Sanque Lateral, Cobrano, llevando rápidamente, ahora deportivo, Zapriza, con Cristian Bolaños, se da vuelta Bolaños, díganse, lo cerrando, recortó, Gemar Hernández, complementó Bennett, e intenta también salir, Oswando Rodríguez, viaja hacia atrás, para el Zapriza, y más hacia atrás, ahora Salinas, con el guardamento, Alejandro Gómez, de nuevo, los morados, para salir, con David, controla, son los que llevan, el ritmo del juego, los morados, Claudio, al jugar tan retrasado, Angulo, igual que Esteban Rodríguez, no hay nadie, que se muestre entre línea, solamente Bolaños, y cuando baja, con buen criterio, Ariel Rodríguez, Alejandro Gómez, para la salida, con la presión del palo, ahora, David David, que se equivocaba, con la presión de Kenny Cunningham, tiene que votar al costado, a Aubrey David, y es Santista, el Chino Madrigal, es el que se come, Samantha Derecha, en el equipo de Johnny Chávez, Juan Diego, una idea de experiencia, tiene rato en el equipo del Santos, jugador que ha estado, en varios novenos, en el fútbol nacional, el Chino Madrigal, y ahora Gemark, ganando la posesión, sobre Ariel, va Gemark, marca por detrás, se la robaba, le queda Alvin Pérez, para dejar con, el Pato Rodríguez, Osvaldo, la devolvía ahí, en cortito, Douglas López, se la da otra vez, a Osvaldo Rodríguez, con presión en la marca, de Ariel, Gemark, se interpone, Ramírez, les bota la pelota David, ahí tienen al Paté Centeno, moviéndose en su zona, girando indicaciones, Walter, el Paté Centeno, 20 minutos, al igual que Johnny Chávez, que le ha hecho a su equipo, que cuando despejan, tiene que salir mucho más rápido, perfecto Tavo, y ahora la marca de Gemark, la ganó Ricardo Blanco, la terminó botando, el defensor Santista, y Ricardo la pone a jugar, Recollos y Zaninas, pasa hacia atrás, con el Giancarlo Agüero, y este ahora, dejando balón, con Aubrey David, Aubrey David, Esteban Rodríguez, Rodríguez levantó la cabeza, también el servicio para Bolaños, es buena la profundidad, pero, tendría botando, y tomando velocidad, también la redonda, si, había salido, la lectura buena también, en defensa de Bennett, el santo se siente más cómodo, en el juego, y tenemos información, Férez Saledón, se pone adelante, aquí está la jugada, en el cierre, aparece César, Edisondo, para establecer, la ventaja de 1 por 0, está sacando, ventaja, Pérez Celedón, sobre el cartaginés, allá en el estadio, Feño Mesa y Mancones, en esa anotación, de César Edisondo, y acá en el, Ricardo Zapriza, Aymaya, prácticamente a la mitad del camino, 21 minutos, desde el primer tiempo, estamos 0 por 0, en la fecha 6, Giancarro Agüero, Salinas, presionaba, Brian López, Ricardo Blanco, inteligente acción, para controlar, para poder encontrar espacio, y abrir para Marvin Angulo, que extiende servicio, también, a la subida, Esteban Rodríguez, llega para quitar, la retuglas, termina yendo afuera, y de manos con Bolo, rápidamente en San Prisán, otra vez la pelota, para Esteban Rodríguez, Luis Enbolaños, y el capitán Corrado, dejando ahora con, el manejo de Angulo, para Aubrey David, David, para Walter Cortés, otra vez con Aubrey David, Giancarro Agüero, vean como se moviliza, de una zona a otra, de un lado a lado, de costado izquierdo, a derecho, moviéndose el cuadro, Santista, para ir tapando, conforme esa prisa, va buscando, abrir espacios, que permitan, llegar hasta la cabaña, del guardameta, Douglas Formis, que ha venido ya, dos intervenciones, importantes en el juego, y ahora Ricardo Blanco, viene en centro, cerrando oportunidad, Ramírez, y el guardameta Formis, vuelve a rebotar, nuevamente, Douglas Formis, Armando, estaba el primero, para esa prisa, Claudio, bueno, extraordinario Formis, otra vez, porque lo van a contrapié, y vuela, para sacar esa pelota, y otra vez, Blanco, por derecha, me parece que, hoy, Blanco, es el que está entendiendo, más el juego, está siempre bien abierto, busca también, profundizar, y ha sido el elemento, más peligroso, de esa prisa en ataque, que buen cabezazo de Ramírez, tiene, y el guerralla, tocando la pelota, con Osvaldo, el chino, más legal, son los antistas, los que intentan organizar, también hacen ofensiva, como le ayudaron, en Guapiles a Porte, y recuerda, cuando estaba en Liberia, los problemas, que tenía con el texto, y desde que llegó a Guapiles, realmente lo han controlado, y ahora, tiene que salir Alejandro Gómez, cuando buscaba a Jay Muniz, si, coincido Gustavo, creo que también, Forbis debe entender, que es un gran portero, no es de ahora, hace mucho tiempo, que ya lo observamos, tiene un buen porte, es un muy buen portero, y ese inconveniente, va de la mano, con ser profesional, creo que tiene todas las condiciones, como para seguir creciendo, en su fútbol, ahora es Ricardo Blanco, en el movimiento, de Zapriza hacia atrás, para Giancarlo, afuero, afuero, con Joseph Salinas, y Salinas para Aubrey David, de nuevo los morados, se la toman con calma, van escanando, poco a poco, ahora con Ariel, que llega a colaborar, Ariel, sigue Rodríguez, en cortito, dejando como laños, para Ariel, intentaba filtrar como laños, y apenas, logra meter, Benet ahí, su pierna para desviar, si, y luego laños también, la versión de este 2020, jugando un poco más centralizado, se asoció, perdón, muy bien con Ariel Rodríguez, después la jugada, terminó, nada, pero un buen ataque, por el centro, bueno, queda lesionado, Jeremy Araya, número 24, del equipo de Santos, y le van a prestar atención, conecta tu verano, con la recarga, más carga de Claro, y duplica tu recarga, desde Mil Colones, Claro, patrocinador oficial, del Comité Olímpico Nacional, Claro que sí, y ahí está, entonces, siendo atendido, Jeremy Araya, que quedó con problemas, cuando iba por la disputa de balón, son 24 con 40, el partido, se tramita bajo la misma línea, ya están 24 minutos, con el control absoluto, de esa prisa, y ya está la más clara, que ha tenido el cuadro borado, o al menos, dentro de la más clara, sí, otra jugada, otra vez por derecha, la hablábamos hace un rato, bien, cabezazo de pique abajo, y mejor aún, Forlis, está teniendo una gran actuación, en el partido, 3, 4 tapadas, ya que han dejado a su, a su vaya, hasta el momento, sin vencer, están retirando a Jeremy Araya, del terreno de juego, vamos a ver, si va a poder, continuar, son 25 minutos, todavía queda mucho, por andar en esta primera parte, aquí en Telefica Deportes, aprovechemos también, para contarle, que para vos, que querés pasar, más tiempo, con tu familia, crea tu comunidad, Colby, y obtener beneficios exclusivos, unir tus servicios, Colby, pospago, más hogar, y elegir gratis, alguno de los beneficios, solo tenés que ingresar, a la app Colby, y buscar la sección, comunidad, no esperes más, y unir ya tus servicios, Colby, y ya de vuelta, otra vez, la pelota en acción, Colby, no va a seguir Araya, en el partido, que incluso, está diseñando aquí, la boleta, para la variante, obligada entonces, en el equipo, perfecto, sería cambio, para, Johnny Chávez, de manera obligatoria, 360 de Bolaños, buena para quitar a Barquero, la marca, servicio con, Ricardo, pero, no pudo alcanzar, Blanco, tiene, porque hay un pretendido, también, es que hay con hija, sí, el número 7, y bueno, ya tienen listo, el número 5, en el equipo, Santista, que se trata, de Victor Griffith, para ingresar, pero, bueno, ahora con esta nueva elección, del 7, Cunningham, vamos a esperar, a ver si, si tiene la variante, ahí le está diciendo, ya el cuerpo técnico, que tienen que ir a atender, a Cunningham, me parece, que se va a poder continuar, sin problema, así es que, Victor Griffith, ahí lo tiene, el número 5, es el hombre que va a interesar, bueno, Araya estaba haciendo, una buena dupla, en esa mitad de cancha, con Oswaldo Rodríguez, se dividía en la cancha, el perfil Araya, de Araya de Zurdo, entonces, iba todo muy bien, buenos recorridos defensivos, y muy criteriosos, con la pelota, veremos el ingreso de Griffith, si entra en la misma posición, de su compañero, y si el equipo, no cambia tácticamente, que hasta el momento, se ha comportado de manera correcta, el santo de guardia, esa sería la alternativa, entonces, a utilizar, Araya de Johnny Chávez, y aquí la acción, de Josie Saninas, en la jugada anterior, donde terminó, también, el sentido, Kenny Cunningham, la barrida de Josie, y si termina, impactando, tocando el botín, de Kenny Cunningham, y la iglesia de la barrida, quizás el defensor, Rosa, creo que hay un buen criterio, del árbitro Calderón, en este primer tiempo, de algunas jugadas de Araya, dejarla seguir, porque son propias, a veces del fútbol, la verdad que hay contacto, ya se da la orden, para que ingrese, el víctor Griffith, mientras va a abandonar, momentáneamente, el terreno de juego, también, Cunningham, recordemos que, el que se va, es Araya, Jeremy Araya, que fue, lesionado, y de ahí, el ingreso del 5 gris, y en el cabo, recordemos también, que el próximo sábado, a las 3 de la tarde, por Estados Unidos, frente a la selección nacional, frente a Costa Rica, próximo sábado, 3 de la tarde, y usted lo va a disfrutar, aquí en su teletica, Canal 7, desde ya la invitación, para que nos acompañen, el próximo sábado, si yo lo permita, disfrutar, este juego amistoso, primero del año, de la selección, frente a los Estados Unidos, cuando pasa prisa, ahora la pelota, buscaba Ariel, parecía que había contacto, cuando Ariel, muy cerca estaba, al central, el calderón, deja continuar, y barquero, que tiene la presión, de Ricardo Blanco, tiene que desahogar, al costado, si, en principio, es decir, que el Virifit, entró en la posición de Araya, se divide la cancha, con los manos Rodríguez, y la disposición táctica, de Santos, no cambia para nada, y aquí la acción, también llegaba, metiendo su botín, sobre el Pato Rodríguez, Ariel, en esa jugada, donde el balón, llegaba al área, desde atrás, el Zapriza, nuevamente, para organizar, a tejer acción, con Salinas, que mete trazo, nadie llega, control, va a topar, Douglas Forbis, que termina, con el balón, y que ahora, tendrá también, la oportunidad, para que empiece, el cuadro de Santos, a generar ofensión, y en el servicio largo, a cuero en el recorte, termina desahogando, y es de manos, para el chino Madrigal, Juan Diego Madrigal, aquí en cobrar, no tiene Juan Diego, nadie se muestra, aparece el registro, por ahí, para tocar el Pato, con presión de la marca, eso sí, resolviendo Ramírez, Marvín a culo, este al frente, a culo, pega las pelotas, Douglas López, le va a quedar, Alvin Bennett, y Bennett, ahora, intenta pase, vertical, llegaba a tratar Douglas, ahora va a presionar, James Dixon, Reñazcarlo, cual es un pase, también peligroso, recuperó el cuadro, Santista, buena oportunidad, viene el disparo, y la pelota, termina escapando, cuando se anima, a rematar, también, Reñazcarlo López, el que pide disculpas, en Cortés, porque jugó una pelota, obligada, a su compañero Agüero, y la presión de, de Ease, fue muy buena, en esa llegada, de Santos, que sabe cuando presionar alto, como en este momento, que está presionando bien arriba, forzando a que Gómez, tenga que jugar la directa, y divida el balón, 30 minutos, alcanzamos ya, la primera parte, 15 para el final, sacó Alejandro Gómez, David Ramírez, llegamos, Bando Rodríguez, al frente, Aubrey David, cuidando el balón, para que abandone, con la presión, eso sí, y la marca falta, le cometen, el partido ha, ha caído, verdad, está, la intensidad ha bajado, está también, muy impreciso, ambos equipos, la reiteración, la repetición, de la presión, del fútbol, de la de Santos, y la falta, era Brian López, que se pasó por derecha, mientras, Víctor Griffith, se colocó por izquierda, ahora, Zapriza, Liero, llega a colaborar, también, para llevar hacia el frente, Rodríguez, encontrando a Marvin Angulo, Angulo, intenta con Ariel, la deja muy larga, le permite recuperar, Chino Madrigal, y esta entrega, balón para Víctor, la impanta sobre Griffith, tiro libre, que pertenece al Santos, Logroye Mark, puso a correr, a Brian López, larga la pelota, nada más, para escoltar, como dicen los mexicanos, ahí de Chambelán, el balón que se escapa, es salida, del Zapriza, ahora, con el guardameta, Alejandro Gómez, lo hace rápidamente, para Jossi, Salinas, cuando ahí están, los aficionados, del Zapriza, esta noche acá, en la gradería, del Ricardo Zapriza, y más, Angulo, para Ariel Rodríguez, se mueve, en barrio Zapriza, la pelota, el buen acostado, para Juan Terra, pero le termina, botando a Cortez, uno a hacer dominio del balón, tuvo buena intención, Rodríguez, pero se equivoca también, el pase no fue con, digamos, favoreciendo, a la subida del Cortez, fue un pase muy obligado, inclusive, hay un hombre por el centro, moviéndose, ¿verdad? para que, por ahí intentara, también, Ariel Rodríguez, en el guitarro, y ahora Aubrey Davis, Corto, Rodríguez, a la marca, sobre Angulo, está, está, digamos, le está costando a Zapriza, porque Angulo siempre recibe la espalda, está muy lejos de su zona de influencia, juega prácticamente, de la mitad de la cancha, para su arco, lo mismo que hace, el jugador Esteban Rodríguez, entonces, en la elaboración, está costando mucho a Zapriza, en este momento del partido, Osvaldo, dejaba la pelota ahí, con Kenny Cunningham, otra vez para Rodríguez, muy fuerte para Marquero, Michael, y precisión, en los saltistas, 10 de manos, Ricardo Blanco, a cobrar, para el Deportivo Zapriza, y se topa con Michael Barquero, cada vez que Ricardo Blanco, sube, Barquero, que por cierto, estuvo también acá, vinculado al Deportivo Zapriza, Michael Barquero, en el pasado, y ahora, nuevamente, Giancarlo Agüero, Salinas, Marvin Angulo, Angulo, vuelve a abrir la pelota, va llevando a Zapriza, intentando el cuadro borrado, se mueve a Bolaños, va Ricardo Blanco, la pelota para Blanco, Ricardo, intenta sacar, centro, le pega muy mal Ricardo, y lo demás es historia, bonito de meta, y la termina mal ahí, Blanco, bastante mal, se encontraron Angulo, y Esteban Rodríguez, un poco más adelante, en la cancha, y eso, ayuda a Zapriza, a encontrar algún tipo, de pase fitrado, entre líneas, el partido sigue, muy táctico, de parte de Santos, que ahora sí, ha encontrado, resuelvencia defensiva, y ahora la salida, es buena, del chino Madrigal, sacando la marca de Ramírez, luego regala, le cortaba Esteban Rodríguez, y ahora Douglas, hacia atrás López, Gemark, mete al frente, el chino Madrigal, Aubrey David, sobre medio campo, balón dividido, la peleaba Angulo, fue el último en tocar, pero le quedó Michael Barquero, y ahora intenta ir, con velocidad, también, termina cortando, y votando, Ricardo Blanco, es un duelo, que se ha dado, todo el primer tiempo, creo que, el jugador zapisista, le ha ganado, al futbolista de Santos, y si no siguen, el extranjero, tiene que salir del país, recuerde, que todos los partidos, que juegan, en Zapriza, la colencia, Pérez, Celedón, Cartaginés, Herediano, de local, como este de la colencia, Grecia, el próximo martes, a las 8 de la noche, usted los puede ver, en tdmacr.com, o en su celular, descargando el app, de Tdmac, lleve la emoción, del fútbol nacional, a donde quiera que vaya, con tdmacr.com, o descargando el app, de Tdmac, ese juego, el martes de la cuarenta, por Tdmac, recordó, José Sarinas, anticipando sobre, Kenny Curica, porísimo, la años, en el tono particular, con Melco Marquero, encontró el espacio, para pintar, con Ricardo Blanco, va Blanco, busca cambios, bueno para David Ramírez, falsa prisa, subiendo rápidamente, también, Juan del Cortés, la tiene Ramírez, cambia de zona, le va a pegar, le pegó, con desvío, le queda Bolaños, pero pudo, recepcionar, Bolaños, para impactar, se tiene escapando, se le fue un poco larga, creo que Bolaños, veía el pase de Ramírez, y a mi entender, lo hace bien, porque cuando encuentra, su mejor perfil, busca el remate, remate colocado, puede ser el rebote, a Bolaños, el control se le va largo, aquí les tengo, el segundo dato claro, del partido, que habla de los duelos, de técnicos, entre Juan del Centeno, y Johnny Chávez, en la primera edición, 11 enfrentamientos, 3 victorias para Centeno, 3 empates, y 5 triunfos, para Johnny Chávez, el primer duelo, fue el 27 de agosto, del 2017, en el estadio, Henry Johnny, el juego Grecia 2, exactos 1, y el último enfrentamiento, el 21 de septiembre, del año pasado, cuando empataron, a dos, estos equipos, dato claro, claro que sí, son los santistas, los que acarrean, dejaban con Kenny, Alvin Bennett, Víctor Griffin, Víctor, al frente, para Kenny, lo despojó Salinas, Bolaños, vuelve con Salinas, esto otra vez, con Cristian, Bolaños, grabado, con Alvin Bennett, infracción, vico el central, 10 minutos, nos separan, del final de la primera parte, tiempo reglamentario, y el 0 por 0, acá en San Juan de Tibás, y ahora la contra, en Santos, en el acarreo, de Brian López, deja para J. Boone, vamos a ver que hace, tiene que darse vuelta, el jamaiquino, presión en la marca, sobre él, logró tocar, con Osvaldo Rodríguez, Rodríguez cambia, ahora para Griffith, este abre al costado, para Michael Marquero, Marquero mete el centro, viene cayendo, y el guardameta, Alejandro Gómez, doble puño, juega Griffith, la consigue Griffith, para Michael Marquero, presión de Bolaños, se sacó la marca, y Michael Marquero, Griffith, otra vez para Michael, Barquero, y Barquero, hacia adelante, para Kenny Cunningham, empieza la marca, sobre Kenny, lo despoja, a culo, con J. Zanina, vuelve para Marley, puede ampliar, así lo hace para Guante Cortés, y son los dorados, que la ponen abajo, acá en San Juan de Tibás, en este gramado, de Ricardo Zapriza, y empiezan a armar, de nuevo, el ataque, ahora con Christian Bolaños, el cambio por derecha, Ricardo se mueve, se mostraba también Ariel, la pelota con Ricardo, en el área, no pudo, Blanco, te haría cañendo, y también caía Alvin, había pido ya también, Calderón, indicando falta, una jugada bien intencionada, el apoyo de Ariel Rodríguez, no es bueno, se le va alto, y después la falta de Blanco, que se desentiende el balón, para ir directo, sobre el rival, después Tavo, te voy a preguntar, la edad de Griffith, es un chico jugador, me parece, entró muy bien en el partido, el número 5, entró por Jere Garaya, por lesión, pero realmente, está jugando bien, dando buena distribución, se paró al lado de Rodríguez, está haciendo un buen partido, bueno, pues se lo recuerdo, tiene 20 años, que dice, aquí en el partido, de asunto, Víctor Griffith, mientras que, demuestra una tarjeta amarilla, a Douglas Corbis, porque considera, el árbitro está, perdiendo el título, la primera tarjeta amarilla, del partido, que aparece en 37 minutos, para el guardamento, Douglas Corbis, pintado de amarillo, ya por el central, Juan Gabriel Candeló, que la pelea, sacando la marca, Jason, que unido, perdón, ahí se quedó, con el balón, el guardamento, rebotaba, Alejandro Gómez, y la pone abajo, hace el disparo, de Jemong Is, los ticos, inventamos comer, en gallitos, con tortirricas, los hacemos, de todas las formas, y sabores, facilito, sigamos comiendo rico, en gallitos, con tortirricas, la tortilla, de los ticos, tortirricas, Bolaños, al costado, Ricardo Blanco, para Josie Salinas, atrás, Giancarlo, Acuero, Acuero, vuelve, con Cristian Bolaños, y Bolaños, busca quien referenciar, Ricardo Blanco, tiene presión por derecha, en corto para Marvin Angulo, hace el cambio, para Walter Cortés, Cortés domina, vamos a ver que hace Cortés, busca en corto Ramírez, que se perfila, le llega a Cortés, viene en centro, y el rebote, ya estaba también, fuera de juego, Walter Cortés, regla once, en aplicación, por el asistente, y la banda central, y es Brian López, ahora en solitario, cruzándose entre tres jugadores, Angulo Barre, quita, Aubrey David, termina resolviendo, Ramírez, en frío, otra vez con Aubrey, y esto otra vez, con Marvin Angulo, que tiene total, respaldo del equipo, para ser el que mueva, y el que empieza a generar, fútbol sobre medio campo, y ahora Ricardo Blanco, intentaba filtrar para Rodríguez, parecía que no le quedaba, y la, logró ganar Rodríguez, pero se le cruza también Benet, y a ti. Es más, Claudio, perdón Dani, Víctor, Alfredo Griffith, nació el once de diciembre, en dos mil, siendo así entonces, tendría, diecinueve, ¿no? Así que lo que tiene, es unas muy buenas condiciones, digamos, si siempre juega, como estás jugando ahora, realmente tiene un buen futuro, porque entró en un momento difícil, del partido, se ha parado muy bien, al lado de Rodríguez, reitero, y que cuando él tiene el balón, siempre le da buen destino, y tácticamente, está parado delante de la defensa, el número cinco, Griffith. Panameño, y recuerden que el Santos, tiene otro panameño, que está esperando los papeles, para ponerlo en regla, y ponerlo a Bogartá. Ahora San Luis David, de salida, Zapriza, Brian López, a la marca de Freakten, y a Carlos Agüero, cuando llegamos a cuarenta minutos, recta final, tenemos información, San Carlos, se ha puesto a mí, uno por cero en el marcador, frente a la liga deportiva, la Juelense, uno por cero, arriba, el pueblo sancardeño, con gol de, Aguilar, Germán Aguilar, la anotación, por parte, Germán Aguilar, más bien, es el que marcó, en favor del cuadro, San Carreño, y ahora la va a buscar, otra vez Zapriza, Ricardo Blanco, Blanco, deja continuar, por última línea, estiro de esquina, Claudio. Bueno, y sigue siendo Blanco, el futbolista en ataque, más peligroso del Zapriza, porque, conoce bien su función, sabe cuándo ir por fuera, y generalmente, combina bien con Bolaños, ha sido lo más peligroso, Blanco, en ataque del Zapriza. Tiro de esquina, Movistar, el tiro de esquina, Movistar, aquí todo lo que va a realizar Zapriza, busca el primero, viene cerrando, abre David, y en el cordamento a Formis, Dublas Formis, saca la mano, también, tiro de esquina, Claudio. Bueno, el cabezazo de David, fue casi de espaldas, bien Formis nuevamente. Salvando ahí la ocasión, precisamente, y por la venta, dos Formis, aquí la interacción. El esfuerzo es grande de David, y queda como de espaldas, bien Formis, va directamente al centro, el arco, pero las reacciones nuevamente, muy buenas del portero Santista, acá la vemos. Apenas reacciona, para enviar afuera, cuando ya el balón, parecía que también iba, a pegar ahí, en el travesaño, mientras se va a cobrar, tiro de esquina, indicó Calderón, que era desde el otro sector, y va bien angulo. Agüero, otra vez en el área, Luis David, se va a ver Bolaños, viene centro, cerrando la pelota de Bonte, el barquero que no puede sacar del todo, y ahora Cortés, se anima a rematar, también, Walter Cortés, con nuevo desvío en la trayectoria, será tiro de esquina otra vez. Otra vez, salió seguro, con todo el portero Formis, juntó sus puños, porque venía envenenado, ese tiro de esquina de angulo. Y ahora Marvin, Zapriza presiona, quiere irse con el gol, al descanso, pero esa pelota va de lado a lado, sale, pierde puerta. Y Zapriza deberá encontrar, el último tercio de cancha, algún futbolista que juegue, más entre líneas, que tenga último pase, un remate, porque Santos, conforme pasó el primer tiempo, se fue sintiendo más cómodo, con ese 5-4-1, en la hora de defender. Estaba Jhonny Chávez, que también se ha mantenido de pie, observando, girando algunas indicaciones, comiéndose en su zona, Jhonny Chávez, el técnico del cuadro Santista, que tiene ya rato de estar, en la dirección técnica, del equipo guaspileño, y que le ha tocado el torneo anterior, y este da un cambio, un armado nuevo, este conjunto Santista, esa era la palabra, viene Chino Madrigal, metiendo centro, rebotando, Jhonny Sarinas, Golaños, va por ella, tiende para Ricardo Blanco, por ella Ricardo, inmediatamente proyecta, para el mismo Cristian, resuelve en el fondo, atrás, Douglas, y tomó control, ahora Griffith, Kenny, de vuelta a través, para Douglas, Víctor Griffith, tocaba al canalero, dejaba con el pato, sencillito Griffith, toma el balón, se la pasa al compañero más cerca, siempre bien posicionado, no se complica, ahí la tiene Víctor Griffith, otra vez acompaña, balón para, Michael Barquero, Douglas, filtrando, el movimiento de Kenny, intenta dejar la pelota, para Michael Barquero, dos a la marca, Ricardo Blanco, y también Agüero, terminan botando los morados, y Santos se va animando, defiende cada vez mejor, se proyecta cada vez más, ahora es Barquero por izquierda, poco a poco, en lo táctico va creciendo, y también el despliegue futbolístico, y de manos para el Santos, 44 minutos, en el cierre, ya de la primera parte, ¿quién te letican? No hay anotaciones todavía, en el compromiso, filtrar un buen balón, y, intentaba impactar de seguido, el Pato Rodríguez, la pelota se escarpa, y el Pato Rodríguez, el que no es capaz, era Víctor, también el que aparecía ahí, para tratar de rematar, hacia el marco de Alejandro Gómez, el guardaveta morado, que ahora se dispone a sacar, Alejandro Gómez, arriba, y el peinó, con años, hay carga de Ariel, eso sí, sobre Víctor Griffin, ahí lo tienen en pantalla, cobraron los andistas, G-Mark, el chino madrigado, el Juan Diego, al movimiento de Brian López, y ahora Aubrey David, que se cruzaba, me parece que ha perdido, también un poco de protagonismo, Brian, en el cambio, de ir a la zona derecha, en el sector, ese que tiene más movilidad, alterna con el mechizo Julian, ahí fue una muy buena marca de David, le echó antes el movimiento de Brian López, ahí está precisamente la reiteración de la jugada, cómo termina cayendo Aubrey, con la presión de Brian López, que cuando jugó por izquierda, todos oportunidades importantes, vamos al 47 entonces, como dice Tavo, ya estamos sobre 45, en la primera parte, en Teletica Deportes, barquero para Alvin Bennett, Bennett, con Douglas Forbis, en el momento la figura, con buenas intervenciones Forbis, Agüero ganó, Víctor Griffith, vuelve Agüero, se pelea, el balón dividido, sobre medio campo, es hora de gestación, la toma en control, el chino Madrigal, resuelve Brian López, sirve para el chino Madrigal, y Juan Diego, ahora por el centro tocando, inmediatamente, Osvaldo, al gozado para Banquero, Michael, vuelve para Osvaldo, el 1-2, la acción es buena, intenta pegarle, cucharea para James Moniz, y no pudo llegar, el jamaquino, termina escapando, saca de puerta, si le fuera algo, el pase al pato, pero que buena combinación, por el centro de Santos, que es, tiene más confianza, cada minuto, y otra vez Alejandro Gómez, para sacar, cuando ya estamos, en 46 minutos, en el último ya de acción, de la primera parte, Víctor Griffith, Juan Diego Madrigal, para Griffith, Douglas, Osvaldo, primero Aubrey, Balón, dividido, pero con pierna, al frente, Botín, de falta, que señala, central, Caterón, para el Santos, sobre los cuatro, Rodríguez, después de un buen comienzo, el Zapriza, en los primeros 10, 15 minutos, el Santos, poco a poco, emparejó el juego, hubo posibilidades, para los dos arcos, pese a que la posesión del balón, en mayoría, ha sido el Zapriza, bien lo dice Claudio, ha habido oportunidades, tanto en la cabaña de Forbis, como en la de Alejandro Gómez, y ahora arriba, cuchariendo la pelota, Osvaldo tuvo que salir a Alejandro, la pone a jugar, dejando con Cristian Bolaño, su capitán, y el árbitro central, el señor de Juan Gabriel, Caterón, Caterón, interviene al final, de la primera parte, con el marcador, deportivo Zapriza, cero, el santo, de Guapines, también cero, con estas imágenes, nosotros nos separamos, de inmediato, lo vemos con más, a quien, te bendiga, de potencia, que es el santo, que es el santo, de Guapines, una primera parte, entretenida, con alternativas, y un portero, que es determinante, para el santo de Guapines, eso lo comentamos, en el resumen, con la nueva máxima, doble protección del anco, olvídese de las manchas, de hongos y algas, ahora a 15,950, Colón y Cergalón, presenta, el resumen del primer tiempo, una primera parte, que he tenido, a un Zapriza, con dominio, y a un santos, con destellos, y a un Douglas Forbis, que es un guardameta, de esos que, suma puntos, para su equipo, porque ha tenido, intervenciones, realmente buenas, Zapriza, con laterales, muy adelantados, en particular, blanco, aquí saca este, remate, Ariel Rodríguez, y el guardameta Forbis, poco a poco, y va a empezar, a coleccionar, buenas intervenciones, y un Zapriza, que, que sí, que siente, al final del primer tiempo, un poco la desesperación, el resultado, porque no ha logrado, marcar, en ocasiones, porque no ha definido bien, y otras por Forbis, esta, de López, Brian López, la tuvo, y le envía por un costado, en una jugada, que pudo haber terminado, en algo más, gran pase de alguno, buen remate de Ramírez, buena intervención de Forbis, evitando la posibilidad, del gol, lo de Forbis, algunos dirán, es que, bueno, los remates, quizás van cerca, de donde está, el tema, no solo estar cerca, es desplazarse bien, para simplemente, hacer un esfuerzo, que no sea supremo, y lograr, rechazar, y evitar la oportunidad, de gol, otra más, es un balón, picado de Ramírez, y Forbis, se estira para evitar, la posibilidad del gol, una vez más, Ricardo Blanco, es protagonista, por esa banda derecha, donde la combinación, con Bolaños, que ha encajado, perfecta para el Zapriza, y ha sido, lo más destacado, en estos, partidos del torneo, aquí Ramírez, disparo, y Bolaños, es que no puede, dejarse la pelota, en otra de las llegadas, del Zapriza, el juego, entró en un lapso, de unos 10 minutos, donde poco, pudieron hacerse, los dos equipos, y, Zapriza, terminó, con algunas llegadas, adicionales, que, no generaron, tampoco, gran inquietud, J-Bone East, este jamaiquino, que es un hombre, de buen físico, de una buena ubicación, en la cancha, se acaba ese remate, con ella prueba, Gómez, David, ahora David, con el cabezazo, y nuevamente, Douglas Forbis, enviando la pelota, por fuera, ahí está, el cabezazo, del interno, y el despeque, que lograba, Forbis, una pelota, que pretendía, Santos, hacer que ser, y llegaba, Zapriza, al cierre, de esta primera parte, pasando el cazacero, con un Santos, que tiene un planteamiento, inteligente, y también un portero, que le ha, generado, seguridades, en los ataques, del campo, sus paredes, estarán doblemente, protegidas, contra las manchas, de hongos y algas, con la nueva, máxima doble protección, de Lanco, presentó, el resumen, del primer tiempo, veamos, que dicen los números, que registro hay, después de 45 minutos, en Goyo, le decimos sí, a todos los futboleros, Goyo te presenta, las estadísticas, del primer tiempo, aquí vemos, los números, se va a hacer, el marcador, a la mitad, sin discusión, esa prisa, es el que ha manejado, el trámite, en cuanto a posesión, de pelota, como es característico, con un 54%, cerca de, casi 5 minutos más, de posesión de pelota, ha tenido el Zapriza, en cuanto a disparos, también eso queda evidenciado, Zapriza con, 8 intentos, 6 de ellos, a portería, y dentro de esos 6, las que hemos enumerado, de Douglas Forbis, y sus intervenciones, mientras que el Santos, ha hecho 3 disparos, ninguno de ellos, a portería, las faltas son pocas, son apenas 11, y hay una tarjeta amarilla, señalada en el partido, Alejandro Gómez, no jugaba, en el estadio Zapriza, desde el 12 de mayo, del 2019, y Douglas Forbis, tiene, 323 minutos, de no recibir goles, en el presente torneo, lo que, ratifica el buen momento, que está pasando, en Goyo, le decimos sí, a todos los futboleros, Goyo te presentó, las estadísticas, del primer tiempo, aquí está Ramón, Luis Méndez, para que nos cuente, cómo ha visto el trabajo, de los silbateros, bueno, el silbatero, y sus asistentes, sus guardanías, ¿qué tal Ramón? gracias, pero primero que todo, tengo una jugada, del partido, Grecia, Gicaral, del silbatero, Brian Cruz, que también la vamos a ver, ya que fue, el partido de la fecha, Gabletica presenta, el análisis arbitral, para que tus conexiones, y es que es buena, es positiva, aquí amonesta, un jugador, que comete esta falta, la verdad que si, es para tarjeta amarilla, no la veo, para roja directa, pero que pasa, seguidamente, hace otra falta igual, y lo expulsa, esto es lo que tienen, que hacer los árbitros, y muestra buena amarilla, pues ya que no le de miedo, expulsar, y hay que reconocérselo, al silbatero, en este juego, nos vamos a esta acción, en el Zapriza, no hay acción para penal, los jugadores que llegan, a disputar el balón, y no pasa absolutamente nada, Juan Gabriel Calderón, lo ve de esa forma, y es que así sucedió, los dos van por el balón, caen, y no tiene que ver nada, pero, ya vamos a ver otras acciones, que esta, esto es un penal, esto es un penal, si bien es cierto, el defensor, saca el balón bien, con el pie por debajo, pero a este jugador, lo está agarrando, lo está botando, lo tira, lo abraza, ahí está, esto es una acción de penal, que no es del que despeja el balón, sino del compañero, que lo va, esas manos ahí, abiertamente, correcto, y la pierna también, abajo, la falta de penal es muy clara, muy evidente, como evidente, es que aquí nunca había posición, de fuera del juego, esto debes tener muchísimo cuidado, porque esto es una posibilidad, manifiesta de gol, está en línea, claro, perfecto, y la jugada como tal, prácticamente, no podemos decir, si lo iba a votar o no, pero, pero, se quita una oportunidad manifiesta, igual, esta es una jugada, que debió haber sido de tarjeta, llega a destiempo, si bien es cierto, llega por el balón, pero le entra de una forma, bastante, altera, que pudo haberse mostrado la tarjeta amarilla, bien por esto, vamos a ver si el hábito va a ser consecuente, y en el segundo tiempo, si sigue perdiendo tiempo, valga la redundancia, se anima a mostrar la tarjeta robada, estos son los primeros 45 minutos. La Atlética presentó el análisis de Alvindral, llévate 70 canales HD gratis, con tus packs de 100 y 200 megas, llamada al 1177, tu casa súper conectada, es tu lugar feliz. La pausa y regresamos, con el segundo tiempo, Zapriza y Santos, están empatando a cero, ya volvemos. Bueno, antes de irnos al estadio Zapriza, vamos a hacer un registro, de lo que ha pasado en el fello Mesa, ha terminado la primera parte, y la historia para el cartaginés, está algo cuesta arriba, aquí están los detalles, de esta primera notación, hay un despiste defensivo, que deja pasar esa pelota, hay un centro, de Keylor Soto, que ha sido protagonista total, de este equipo de Pérez Heredón, vean ustedes, ahí a Ascurra, Keylor que hace el despegue, aquí, Arrieta no, 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 no atina, rechaza la pelota, Keylor se entra, y César Elizondo marca, el 1 a 0, para el cuadro, del Pérez Heredón, después, llega este, este remate de pecho, porque cabeza es, y el guardameta, no puede atrapar la pelota, y la deja servida, para que Joshua Navarro, consiga la notación, la verdad, un error, grueso del portero, dejando el balón, ahí a disposición, de Joshua Navarro, este, parecía ser un, balón controlable, quizás esperaba, alguna contundencia, adicional en el disparo, y llegó, más tibido de lo esperado, y Pérez Heredón, está ganando, en el fello mesa, dos goles por cero, tratando de enderezar su camino, que ha empezado, algo complicado, en el torneo, bueno, así está la historia, en el fello mesa, y ya vieron ustedes, cómo está el detalle, en el zapriza, nos vamos con, Gustavo López, que nos cuenta, sensaciones de la gente, estado también, porque, hoy el zapriza, creo que pasa por la obligación, a pesar de las ausencias, de sumar los tres puntos en casa, no solo porque en casa, debe sumarnos, sino que lo que ocurrió, con Charediano, tiene que tratar de borrarlo pronto, en la imagen de su afición, claro, es un partido, claramente, Jorge, amigos televidentes, para que Zapriza, retome confianza, y que sus aficionados, también retomen confianza, en el equipo, de hecho, ya está saliendo, el deportivo Zapriza, y ya nos vamos a dar cuenta, si hay variantes, bueno, así, así rapidito, nos damos cuenta, de que salen los mismos, 11 hombres, así es que Zapriza, no va a presentar variantes, para esta segunda parte, seguirán los mismos, todavía falta, que salga también, la gente, del Santos de Guapiles, aquí hay unos cuantos, aficionados, vamos a ver si quieren, si quieren conversar, vean para acá, para conocer, la opinión de ustedes, vean para acá, para que se acerquen, a ver, ¿qué les parece el Zapriza, qué les ha parecido, el partido, sabemos que después, de una derrota, tan estrepitosa, anteriormente, supongo que el Morado, está, un poco esperando, volver a confiar, en el equipo, sí, bueno, el partido, creo que Zapriza, ha tenido sus tres opciones, lo que tiene la cancha, es lo que en este momento, pues queda, a partir de los, de los ocho jugadores, que no, que no están, entre lesionados, y la selección, yo creo que Zapriza, pudo haber perfectamente, salido, ganando al menos, un gol por cero, pero bueno, vamos a ver qué, yo creo que por acá, este, la gente que viene hoy, que en realidad, más bien me esperaba, menos gente, tiene la gente, que realmente, apoya ahí al equipo, con su nombre, Carlos Barbosa, Kair, gracias Carlos, muy amable, bueno, ahí teníamos el comentario, de un, aficionado, al deportivo Zapriza, el Santos, tampoco presenta, variantes, así que salen, los mismos, 22 actores, bueno, hay que recordar, que ya hubo, variantes, obligadas, en el Santos de Guatulia, estamos listos, entonces, para esta segunda parte, mi estimado, Daniel Quiroz, aquí en Telético, gracias Tavo, por el detalle, todo listo, ya entonces, para la etapa complementaria, ya los jugadores, están, prácticamente, de vuelta, un poco, retrasados, los del banquillo, del Santos de Guatulia, que están terminando, de ingresar, y esperando entonces, que sea un partido, todavía más atractivo, para esta etapa complementaria, y que aparezca el gol, Claudio, si, el gol que estuvo cerca, estuvo rondando, ambos marcos, por un lado, estuvo muy bien, Forbis, y después, la falta de puntería, quizás, en los contraataques de Santos, determina hasta el momento, este 0 a 0, ahí está ya don Johnny Chávez, también haciendo su ingreso, al terreno de juego, todo listo, vamos a ver la pelota, en esta etapa complementaria, el equipo Santista, y don Johnny, que saludaba ahí, al capitán, esta noche, del cuadro morado, Cristian, Bolaños, que hoy, tiene gafete, tras la ausencia, de Michael Barrantes, que está pagando, su partido de suspensión, el pinto, compadre, de Juan, y a lo que veremos, a quien, se le diga Zapriza, y es Santos, en busca del máximo objetivo, en estos segundos, 45 minutos, la pelota, ya en movimiento, Bolaños, buscando el costado, para Walter Cortés, y Cortés, que pone a jugar, a Ramírez, pero antes, aparece Chino Madrigal, para desviar, y votar, saque de banda, que cobra Zapriza, ahora con Marvin Angulo, y Angulo, con Joseph Salinas, Ricardo Blanco, siempre pegado, por la banda, la pelota, va para Ricardo, Blanco, que intentó sorprender, a Michael Barrantes, y el sorprendido, fue él, nunca entendió, Bolaños, ni tampoco el servicio, era de buena forma, por parte de, Ricardo Blanco, de manos, cobrando ahora, Douglas López, pelotazo largo, de López, para, J. Bonis, que es el único, en punta del Santos, y que ha estado también, muy referenciado, por, Giancarlo Afuero, y en otras ocasiones, también, por Aubrey David, Esteban Rodríguez, dejando pelota, para Giancarlo Agüero, Agüero, y o sin Salinas, ahora Salinas, al movimiento, de su compañero, despegaba Ariel, también Ricardo Blanco, la pelota para Ricardo, va a llegar la marca Benes, mete el centro, Ricardo Blanco, consigue el trazo, le va a quedar, el otro sector, para Walter Cortés, que también, proyecta arriba, la busca Ariel, intenta ganarla, le quedó a Benes, y la termina, despegando, al primer, de lo más positivo, de esa risa, de este sistema, ¿verdad?, que pone a los dos laterales, siempre, jugar como si fueran delanteros, aquí estuvo la muestra, Clara, Blanco, y del otro lado, Cortés, para definir la jugada, que después no prosperó, Walter Cortés, ahora dejando pelota, para David Ramírez, para Ramírez, Caser Ramírez, busca en diagonal, el movimiento de Bolaños, que intenta dejar con Cortés, tiene que llegar, va riendo, y reportando, el chino madrigal, indudablemente, que ese tema, es muy bueno, que los dos laterales lleguen, pero también, lo que unida la jugada, es por el centro, ahora acabemos, la jugada, del rey que está, y ahora el camisazo, de Bolaños, y el guardameta, Forbis, Douglas, Forbis, vuelve a aparecer, en escena, votan, tiro de esquina, Claudio, si es verdad, que Forbis hace sencillo, lo más difícil, porque a veces, una jugada, que viene directamente al cuerpo, con la técnica buena, del portero, lo que hace, es manotearla, al tiro de esquina, y se termina el problema, y ahí resolvía Forbis, tiro de esquina, va a cobrar Zaprisa, busca el primero, viene llegando, el primer palo, el vio, el balón va a escapar, cuando Kini Kuni, que era el que, trasladaba hacia el otro sector, luego Vélez, y de nuevo, desde el vértice, se va a cobrar, tiro de esquina, Movistar, y elegí todo, para Zaprisa, empezó con toda esa prisa, el segundo tiempo, ya se lanzó, decididamente a atacar, y va a ir a cobrar, Angulo, Giancarlo Agüero, otra vez en el área, Joseph Zanina, lo hace en el corto, la pelota, también para Marvin, pero esta vez, le pega muy por debajo, Ludic Aguilillo, se le pega abajo, va arriba, y ahí termina, enviando afuera, tal como se ofrena acá, la reiteración, y está buena volada, de Bolaños, si, el cabezazo de Bolaños, otra vez Angulo, asistiendo, como es costumbre, el proceso va al centro, pero bien, resuelve muy bien por mí, y ahora el guardameta, despejando, largo y fuerte, buscando, a Yemoviz, intentaba, llegaba Saninas, Esteban Rodríguez, la pone abajo, dejó para Cortés Walter, mete servicio, la vibra mira, va por ella, controla ahora de cambio, la brota que busca, a Christian Bolaños, Bolaños juega con ella, sigue Bolaños, mete servicio, desvío en el camino, y termina cerrando, también Madrigal, enviando caminas vértice, sigue presionando, esa prisa, por derecha, por izquierda, y a cobrar, ahora, nuevamente, el equipo, de la zaprisa, tiro de esquina, el movimiento de nuevo en el área, tienen a Pristec, detalló sin salinas, abueros, todos suben, tienen buen sorteo, también está Rodríguez, y David Ramírez, que se coloca en el primer palo, el cobro de esa prisa, viene cerrando para Ramírez, este peinó, y el guardameta, Ford y reacciona, Osvaldo, y luego también, termina votando, Diego Gis, reaccionó, Ford y, el principio es bueno de Ramírez, marca en zona, más saltos, otra vez, Ford y atento, con buena reacción, marca en zona, saltos, entra con el guión, futbolista de Zaprisa, con más, doble ritmo, de vuelta en culo, para el cobro, Zaprisa presiona, cuatro minutos, aquí en su teletica, canal siete, siempre con ustedes, de la etapa complementaria, el rebote que va a ir a tomar, Bolaños, y Cristian para Ricardo Blanco, se había quedado en el medio campo, como el último, mientras sus compañeros, se proyectaban, Rodríguez, Bolaños, Botín, a tiempo de barquero, para el recorte, y de Cristian, Ariel Rodríguez, se muestra al frente, optó por tocar atrás, para Giancarlo Agüero, este con Ricardo Blanco, Blanco, busca otra ruta, intenta con Salinas, presión sobre Yosin, tuvo que meter, más hacia atrás, a tomar control, Alejandro Gómez, pero tenemos también, información, tercer gol del cuadro, de Pérez Zenedón, ahí está la notación, en el remate cruzado, que logra conseguir, el cuadro de Pérez Zenedón, César Lizondo, que había marcado el primero, marca el tercero, con doble de Lizondo, y Cartaginés perdiendo, tres por cero, en el feo mesa, Claudio Fabián, así es, y aquí él se empieza dominando, tiene la posesión de la pelota, y la posición en el campo de juego, arrancó muy bien el segundo tiempo, y ahora intenta, Walter Cortés, apoyo atrás, Esteban Rodríguez, más hacia atrás para Zaninas, Zaninas, viene a Blanco, hace el cambio para Ricardo, el trámite es conocido, ya lo tiene clarito, buscar darle vuelta, el balón, si no hay opciones, es porque Santos presiona, como aquí lo hace, que es icónica, aquí lo salió librado, está ordenado Santos, pero está más metido en su arco, está la defensa mucho más baja, Cortés para Ramírez, que se le hace el movimiento en diagonal, va al fondo Ramírez, intenta el centro, pelota que va al área, Osvaldo, el pato, en la salida, con presión de Esteban, y desahoga, votando a Zanque, levanta, la presión en esa prisa, es más, porque está más que interioso con el balón, le da un lado al otro, digamos la dirección del juego, y es profundo esa prisa en estos primeros minutos, y ahora uno filtrando para Ramírez, está habilitado, va David, el de centro, cerrando, por el año no pudo, va Ricardo, viene Blanco, travesa al área, vuelve a rebotar, ahora Dúñez López, y buscaba a Salinas, termina levantando a Kenny, y falta, esto lo desahoga a Santos, defendiendo a Daniel, no le da respiro a esa prisa, va por la derecha, por la izquierda, muy buen centro de Ramírez, por poco, por centímetros, no llega a cerrar ese centro, o el año, otra buena jugada en ofensiva, usa prisa, que es mucho más, muchísimo más, en este segundo tiempo. Intentando encontrar esa llave, que abre el cantado, de la cabaña de Borbis, que ha pasado picaporte, Douglas Borbis, a ese marco, a lo largo ya de 52 minutos, que tenemos de trámite, en el compromiso, el tiempo corrido, el Chino Madrigal, abajo, Osvaldo, y Cortés, que se le quedaba al frente, le comete falta, y tienen a Walter Cortés, y ese es el Chino Madrigal, Juan Diego Madrigal, ahora es el Santos Griffith, Douglas, para Víctor Griffith, ya tiene Griffith, mete al frente, para Jay Boniz, Otra vez para Víctor, abre bien, acosado, la subida del Chino Madrigal, va el Santos, en vivo, en el camino del balón, Ricardo Blanco, pero la deja, cortita para Víctor Griffith, que vuelve a tomar, ese se equivoca, a la hora de entregar, con un parquero, bueno, es la primera vez, que se equivoca Griffith, desde que está en el campo, y tocó muchísimos balones, el número 5, que el anterior, la hizo todavía, pivoteó, y jugó a un costado, en el ataque de Santos, Salinas para el control, y para, empezar a trasladar, Zaprisa, con Esteban Rodríguez, Aubrey David, Ramírez, que está colaborando, llega cada rato, al medio campo, para pedirle a David, y empezar a llevar, ahora con Esteban Rodríguez, tiene claro que Blanco, está pegado a la banda, en el campo para arriba, en terreno saltista, por eso hizo el servicio, que llegó bien, luego Ricardo, se quedó sin espacio, entregó con Esteban, van llevando otra vez, Blanco se quedó insertado, en esa zona, Rodríguez se extiende, para el piso Bolaños, que se va a pegar, también por la banda, Bolaños para Ricardo Blanco, Blanco va a meter el trazo, y llega primero Douglas, en cobertura, botando tiro de esquina, si Zaprisa lo sigue intentando, tiene mucho más movilidad, en este segundo tiempo, está más asociativo el equipo, y resiste, resiste defensivamente, Santos de Guadalajos, tiro de esquina, movilizar el equipo, todos cerrando, buscar a Blanco, de nuevo, balón suelto en el área, tiene que ir por, y se atapar sobre Bolaños, logró meter la mano, le quedó a Rodríguez, Esteban, intenta sacar la marca, ya no pudo, conllevón y toma control, Santos, Osvaldo, la contra, el cuadro Santista, y pueden abrir, lo hace para Raña López, hay un report derecha de Santos, y llega el servicio, es bueno, precisamente cruzado, llegó de mano, el cuadro Santista, bueno, viento, Claudio, qué contraataque de Santos, es un manual, del contraataque, esta jugada, si editamos acá, estos 15 segundos, de video, vemos como la real derecha, terminó culminando, la jugada, me refiero al Chino Madrigal, que duró, 5 o 6 segundos, en hacer una transición, muy bien, el camaquino, y para apoyarse, con un Brian López, que cuando se lanza, en ataque, y en contraataque, es peligrosísimo, y desaprovechó, ahí el Santos, no le pudo impactar, de buena manera, al Chino Madrigal, se definió como un central, el Madrigal, pero la verdad, que la jugada, el contraataque de Santos, fue el de manual, Aubrey David, ahora desde atrás, otra vez, dos morados, a conducir, Jocelyn Salinas, Salinas, veo el movimiento de Darío, arriba Douglas, Riffin, deja para Osvaldo, su capital, este para Kenny Kunica, ya carrea, terreno morado, puede abrir, llevó un ins, el servicio es bueno, otra vez la llegada, por ese costado, disparo cruzado, la pelota, termina cortando, no pudo cerrar, cuando llegaba Kenny, y se pierde la oportunidad, el Santos, el fútbol, tiene eso, es el deporte, por eso es el deporte, porque no te determina, tener más la pelota, y dominar a tu rival, tener el control del juego, totalmente, vea Santos, aguantando, a veces, digamos, sobrellevando el partido, como puede defensivamente, en dos contraataques, fue tan peligroso, como su rival, pero el pase largo, para el Zapriza, tomó, velocidad, el balón, lo rescata, va al cuadro morado, se monta la bicicleta, Ramírez, toca hacia atrás, Esteban Rodríguez, a mi Angulo, a Angulo, abre el costado, ahora para Ricardo Blanco, viene el centro, cerrando, y de cabeza, a mi Bene, tuvo que acostarse, Bene, va por allá Angulo, Marlin, y la cobertura de Barquero, enviando afuera a Michael, otra vez por derecha, Blanco haciendo diferencia, le ha costado a Barquero, porque Blanco lo ha atacado, todo el partido, Blanco con, Cristian Bolaños, Aubrey David, para Walter Cortés, Cortés en corto, Angulo, túnel aplicado, y falta que señala el árbitro, buena ubicación, para cobrar, seguía directa, por la ubicación que tiene, para jugadores con talento, como Marvin Angulo, si, Agulo es el indicado, que buena jugada de Ramírez, la gente aplaude, también, la tribuna, le retribuye, a Ramírez ese caño, ese túnel, con buen criterio, es un túnel, para seguir con el balón, y rematar, después es víctima de infracción, acá lo vemos, me falta, me falta, sobre, Osvaldo Rodríguez, en la acción, y la ubicación, como decíamos, buena, para Marvin Angulo, 25.6 metros, la distancia, le pega bien, tiene sensibilidad, para meter, ese botín derecho, abajo, y darle la copa, mi querida, si, puede buscar los dos palos, Angulo puede tirar por encima, a la barriga, acariciarla, o pegarle también fuerte, al palo del portero, un portero, que fue una jugada, antes del contraataque, una atajada, de Forlis muy buena, después no pudimos repetirla, pero se abrió así, como a largo esa, para chicar el radio, al delantero, esa presista, creo que eso fue el año, hizo cabecear, son 57 minutos, no vive en Teletica, vamos a ver, buscamos a prisa, la ocasión, se presenta, para los de casa, ese culo, va al cobro de Marvin, viene el cobro, y el guardameta, Luta Forlis, de nuevo Claudio, la caricia de Angulo, por encima de la barrera, otra vez Forlis, que figura del partido, excelente, el guardameta Forlis, con taradas, que se ven, como para la foto, no, tapadón, tapadón, porque tiene que volar, voló, y claro, Forlis es el portero, visitante, por eso que la gente, no se llama tanto, pero, se está reconociendo, la buena actuación, del arquero San Sista, está leccionado justamente, el arquero del Santos de Guapeles, y voy a aprovechar, para darles, el dato claro, del partido, porque hoy, Walter Centeno, está llegando a 50 encuentros, dirigiendo, al deportivo, Zapriza, como le fueron, los 49 anteriores, que obtuvo 24 victorias, 14 empates, y 11 derrotas, para un 58%, de rendimiento, de rendimiento, el dato claro, claro que sí, trabó entonces, 50 partidos, para el Paté Centeno, a cargo de, la institución morada, mientras sigue con problemas, en su, pierna derecha, él, frente a la selección, de los Estados Unidos, y usted podrá disfrutar, ese juego, aquí en su teletica, ganancias y vitalísimos, sábado, 3 de la tarde, aquí en su teletica, Estados Unidos, ante Costa Rica, en el primer duelo amistoso, del 2020, en este proceso, en la era de Ronald González, a cargo de la Tricolor, para observar, a todas las figuras, que convocó, el señor Ronald González, por cierto, ya mañana viaja, a la selección nacional, y se completa también, con Giancarlo, el Fico González, y Ronald Matarrita, que se unen, a los 21 jugadores, que han estado trabajando, acá en el país, para los 23, que han sido tomados, en cuenta, para estar, en este juego, del sábado, ha sido un partido, de preparación, siempre muy importante, para la sele, viendo seguramente, el entrenador nacional, nuevos futbolistas, que tienen su oportunidad, de mostrarse, también por supuesto, esperamos una, muy buena presentación, de la selección, frente al cuadro, del señor, Greg Rehander, el estratega, de los Estados Unidos, que también, en su selección, en su convocatoria, hizo mezca, a dos jugadores, de experiencia, ya con rodaje, como el caso, de Sardes, con otros, que empiezan, a ser también, sus primeras armas, seleccionadas, de las barras, y las estrellas, Osvaldo, en Icúnica, hacia atrás, la pelota, para Douglas, con presión, en la marca de Ariel, Michael, Douglas, metía el botín, Ricardo Blanco, recupera, Yosin Sanina, vuelve para Ricardo, Ricardo intenta, con Ariel, tiene que esconderla, la cuida, y la devuelve, para Esteban Rodríguez, y Rodríguez, ahora con David, hacia atrás, no le gusta, al aficionado, acá en San Juan de Tibás, el balón guía hacia atrás, en el control, en el manejo del San Prisa, y es el Marvin Angulo, Angulo, abriendo para Ricardo Blanco, se queda en el camino, no pudo llegar Marquero, le permite llegar Ricardo, otra vez en el duelo, uno contra uno, gana Balanco, y movimiento, mete el centro, y el rebote de Alvin Mena, ha tenido en múltiples ocasiones, Ricardo Blanco, por la calle de la amargura, a Michael Marquero, si lo que pasa, que se le carga el trabajo a Marquero, que va Blanco por ahí, se le vuelca a Bolaños, y a veces le hacen el 2-1, Blanco gana mucha línea de fondo, quizá le falta tener un mejor centro, verdad, a la hora de centrar, quizás el porcentaje no es bueno, de los centros buenos, a los malos, y eso también le favorece, un buen atacante, cuando es Blanco, cuando se proyecta, si la mayoría llegan al primer palo, a media altura, para que no disuelva Alvin Mena, o alguien más saca cobertura, porque tiene demasiado desequilibrio, como para que el porcentaje, sea tan bajo a la hora de asistir, aunque ha hecho un buen partido, creo que uno de los puntos altos, hoy ha sido Blanco, el ataque de Zapriza, R. Esteban Rodríguez, la pelota otra vez, el movimiento, por parte del Deportivo Zapriza, para vos, que querés pasar más tiempo, con tu familia, crea tu comunidad, Colby, obtener beneficios exclusivos, unir tus servicios, Colby, pospago, mazocar, y elegir gratis, algunos de los beneficios, solo tenés que ingresar, a la Colby, y buscar la sección, comunidad, no esperes más, y unir tus servicios, Colby, sacando Forbis, buscando, ahí llevó, debotó la defensiva, Kenny Cunningham, pelea fuerte, con Esteban Rodríguez, la falta de Kenny, y se viene la tarjeta, la otra, 5, reclamar, la tarjeta amarilla, para Cunningham, ahí, lo está llamando el árbitro, para mostrarle, la amarilla, el número 7, del Sanz, partido hasta el momento, con muy pocas tarjetas, estamos solo a 2, muy tranquilo, el encuentro, hay que recordar, que Forbis, tiene una, por perder tiempo, y esta pasilla, es una falta, las dos en el equipo, cuapileño, no hay amorezados, en el deportivo, Sanz, ya se tramitan, 63 minutos, y ahí está Esteban Rodríguez, a ratonamiento, hay que recordar, que estos jugadores, difícilmente, completan 90 minutos, muchos de estos futbolistas, que hoy están actuando, como titulares, en esa prisa, ahí está Esteban Rodríguez, que ya se ha, reincorporado, cobrando a Angulo, y dejando para Dios, y Salinas, Martin Angulo, Giancarlo Agüero, no puede seguir, Rodríguez, no puede seguir, ya le hizo la seña, al banquillo morado, así que se va a ir de cambio, Esteban Rodríguez, y ahora, Cristian Bolaños, Bolaños, se le cierra el espacio, y le viene al frente, a tapar, Kenny Cunningham, a Angulo, Eibon Inns, parecía falta, correcto, dice, Canderón, que si es falta, se molesta ir, jamaiquino, si, ya está listo para ingresar, entonces, en el deportivo, esa prisa, Jonathan Martínez, Jonathan Martínez, el hombre que va a ingresar, se va a ir, lesionado, entonces, Esteban Rodríguez, mientras vemos la infracción, del jamaiquino, que dice que no, pero igual, lo atropella, a Angulo, está bien sancionada la falta, bueno, el impreso de Martínez, seguramente, como cualidades, tiene parecidas, a Esteban Rodríguez, no sé si habrá algún cambio, en la posición de Martínez, ponerlo un poco más, adelante, en el campo, cruza prisa, que sigue teniendo el balón, que sigue intentando, está faltando un poco más de movilidad, en ataque, y de recursos, de alternar algún tiro de media distancia, porque, Santos de Guápiles, se sigue manejando muy bien, en lo táctico, con recorridos defensivos, también apreciables, y el equipo se mantiene todavía, con el cero, con un gran Forbis, como pilar, en esa defensa, Sí, cuando lo ha intentado, esa prisa, dar el punch, aparece Forbis, que se ha convertido, ahí en la figura, del cuadro del Santos, y aunque suene reiterativo, cuando un guardameta, es figura, es porque, el otro equipo, ahora le ha estado, le ha estado teniendo, bajo presión, ahí abandonando, Esteban Rodríguez, entonces, le aplaudió, el aficionado, acá, le dedicamos a Prisa, y Jonathan Martínez, que ya está, prácticamente listo, para ingresar, en cualquier momento, lo hará, nueve la pelota, Marvin Angulo, para Aubrey David, con presión, Aubrey David, Brian López, atrás Alejandro Gómez, el guardameta, Gómez, abre para Ricardo Blanco, salta Marquero, la ganó Michael, Golaños va por ella, Angulo aparece, déjeme la mía, dice Marvin, yo empiezo a administrar, yo coordino, toca con Rodríguez, llega también Rodríguez, para David Ramírez, ahora, viene el costado, para Juan del Cortés, Cortés intenta, el centro de la marca, nuevamente, del Chino Madrigal, que se irá costado, más a Cortés, por ese lado, cuando ha topado, con el Chino Madrigal, si, no ha tenido muchos osos, tampoco, Cortés, que se ha proyectado, con criterio, pero el ataque, de Zapriza, ha sido mejor, por derecha, ya cumplen todos los osos, de Zapriza, con el ingreso, de Martínez, con el Gris, ingresando ya, Martínez, al terreno de juego, tiro de esquina, para el Chino Madrigal, y David, con el año, viene el centro, cierra por, bisdole puño, por encima, de David Ramírez, y este es el grife, del panameño, con una presión, de Cortés, en línea afuera, es morada, y es de fuerte, el cortés, estaba Gepard, cobró el cuadro morado, hacia atrás, ahora, ya que arlo a cuero, dos insalinas, va con blanco, trámite del traslado, de Melota, es casi que, de Inercia, Bolaños, Josvin, Ricardo Blanco, lo que cuesta, es ya pasar, de tres cuartos de gancho, hacia arriba, para esa prisa, ahí donde se meten, en problemas, porque los artistas, se cierran bien, establecen, líneas, y van, achicando espacios, y ahora Angulo, logra filtrar, cuáter por tres, tres en el área, en el centro, la busca Ramírez, llana, de cabeza, y le va a quedar, otra vez ahora, Jonathan Martínez, ya de manera oficial, en el terreno de juego, contactando para Ricardo Blanco, Ricardo, con presión en la marca Blanco, se muestra Ariel, toca para Bolaños, entre tres, pasó Cristian, sigue Bolaños, abrió el costado, la tiene Marvin, o más bien, la vía Ramírez, al costado, para Ricardo Blanco, Blanco, Blanco vuelve con el centro, la busca David, la peinó, le queda Walter Cortés, y si se saprisa, quiere el primero, viene el centro al área, Bolaños, ganó, desvira el balón, pero termina escapando, no puede, no encuentra el camino, el control es absoluto, esa prisa, que ya ahora, corre el balón, desde derecha a izquierda, bien Cortés, en los últimos minutos, ha hecho un buen partido, también, lateral izquierdo Cortés, hay que decirlo, se proyecta con mucho criterio, tiene una buena zurda educada, a la hora de centrar, lo intenta, lo sigue intentando, en el equipo local, Borbis, fuerte y largo de Douglas, David, Martínez, Aubrey David, Walter Cortés, parecía que abandonaba, y así bandera de Macri, de Leslie Macri, el hombre comandero, el asistente 2, de Calderón, indicando que si, había superado la de costado, 10 de manos, regla 15, por parte del cuadro Santista, cobro para Diego Dice, en el área, cayó el gama y quino, mandó fuerza, resuelve, Josie Salinas, Daniel Rodríguez, buscar el carreo, empiezan a organizar, los morados, cambio largo de Ramírez, buscando Bolaños, Cristian, avidita de inmediato, al movimiento de Angulo, pero primero la cobertura, primero la llegada, por parte del Santos, de Douglas, que respalda, logra resolver bien, de botín a botín, otra vez López, hacia adelante, Josie Salinas, Ricardo Blanco, tocando en cortito, saca la marca, Jonathan Martínez, equitó, mando el pato, y Martínez, ahora para Walter Cortés, de inmediato, Chino Madrigal, que le espera, la tiempa, buscan a Ramírez, marca, sobre David, robaron, Caña López, tocaba en corto, intenta, James Moïse, y la acción de falta, sobre el jamequino, tiro libre, que pertenece a Santos, Santos no cambia, el plan, verdad, se agazapa, intenta defender, lo mejor que pueda, y cuando controla el balón, o quita el balón, sale despedido, en contraataque, ahí fue nuevamente, cortado tácticamente, por la defensa, de Zapriza, pero, lo tiene claro, el plan de juego, de los dirigidos, Poyoli Chávez, Claudio, no caen en la tentación, de despejar un poco más, verdad, no, no, porque saben que eso, los puede llevar al éxito, porque Zapriza, seguramente con el paso, de los minutos, va a intentar, meter más gente, todavía en ataque, y ahora la infracción, de Marvin Angulo, sobre, James Moïse, que le está pidiendo, que le muestre, amarilla a Marvin Angulo, porque dice que lo venía, bajando, ahí le muestra, como, el golpe, que según me entiende, hace rato, está molesto, James Moïse, el jamequino, primero por algunas, que le han sancionado, como falta de él, y ahora, esa del bulo, en su contra, arribamos a 70 minutos, 20, nos separan, ya del final, el compromiso, el 0 por 0, que se hace enorme, acá en San Juan de Quibás, Zapriza lista, Bayron Bonilla, y el Santos quiere romper, lo viene en centro, llegó el guardamento, Alejandro Gómez, había escrito, ya fuera de juego, bueno, quizás con la entrada de Bonilla, ahora, buscará más desequilibrio, uno contra uno, alguna alternativa, más en ataque, Zapriza, que con el repertorio que tiene, si bien es verdad, Fordy se ha atajado muy bien, parece no alcanzar hasta el momento, y sería el segundo cambio, ya de, el paté se interna, Ricardo Blanco, lleva Ricardo, Ariel, dejando para Blanco, ha chocado con Alvin Bennett, cayó Blanco, será con pelota colgada, Marvin Angulo, Marvin Angulo, inmediatamente dice, ven ese balón, voy a, subirlo arriba, a los 16.50, también van subiendo, inmediatamente, Justin Salinas, Saúl y David, y a Carlos Agüero, se ve Justin Salinas, en el deportivo Zapriza, en el segundo cambio, Marvin Angulo, para cobrar Zapriza, buscando el gol, que Fordy, le ha negado, viene el centro, cerrando, Fordyza, una mano, y un rebote, y terminó estrellando, jugador de Zapriza, así que saque de puerta, centro rápido, fuerte, peligroso, apenas llega la remota, del portero de Zapriza, ahí está, la variante que ya les decía, Salinas, el hombre que se va con el número 3, para que ingrese el 25, Bonilla, variante en el Zapriza, bueno, seguramente esto termine, que Blanco ya no suba tanto, no se proyecte tanto, juega como un lateral en línea de 4, veremos si esto se, se cristaliza, verdad, con Bonilla en la posición de Blanco, yendo más en el 1 contra 1, si va Blanco por dentro, como si fuera un central, y ahora sacó, de nuevo Douglas Borbis, a Britegis, ganando de cabeza, y Bariel Rodríguez, la pelota la va a buscar Bolaños, Marquero llega primero, Michael Marquero, el vio Bolaños, va a ir un Bonilla, la primera que contacta, pero afuera, y el Pate Centeno le dice, vamos, a Bayron Bonilla, en su primer contacto oficial, con el esférico, va a ser interesante, porque ahora J. Bonilla, va a estar prácticamente, mano a mano, con un central zapisista, en los contraataques, ya no va a estar, sus trinsalinas, para que Agüero sobrara la jugada, ahora es mano a mano, van cobrando, Michael Marquero, la pelota para J. Bonilla, Agüero por detrás, en la marca, J. Bonilla intenta, evita que abandone, intenta para Kenny Cunningham, peleaba Kenny, cayeron dos jugadores, sigue la acción, la mantiene, precisamente, el central, Alcanderón, que relleva el cuadro morado, busca abrirse el camino, logra la extensión al costado, para Bonilla, ya hace Bayron, Bonilla, intenta al centro, logra meter, repase la pelota que cruza, Juan del Cortés, le pegó, y el balón se escapa, cerca el zaprisa, bueno, primera de Bonilla, intentando encarar a Barquero, le quedó el zurdo, le quedó a Cortés, que no tiene recorrido en la pierna, intenta cachetearla, la verdad, con borde exterior, se equivoca ahí, y se va desviado, y de nuevo, al estilo que ha manejado, el Santos de Johnny Chávez, vendrá el balonazo largo, acá le encontró, se queda muy cerca, no está perfilado, igual lo intenta con borde exterior, pegándole prácticamente, a tres dedos ahí, el balón con la punta, y ahí viene escapando, Bando Rodríguez, ahora el pato para Santos, se libra de la marca de Angulo, Gordina, servicio, en el frente, el balón, ya cambió a cuero de cabeza, cuando metí el chino madrigal, y ahora consigue, con el aplicado, sobre el balón Rodríguez, el servicio bueno para Bolaños, va a Bolaños, va a Bolaños, le pegó, le seguido, el balón cruza, la buscaría Rodríguez, evita que el balón abandone, siempre te echa prisa, insisten los dorados, buscando Ramírez, la pelota desviada por Rombardo, llega Bonilla, la gana con Marvin Angulo, y este con Ricardo Blanco, Blanco, ahora con Jonathan Martínez, Martínez buscaba Bolaños, rebote de Kenny, y el pato que recupera, dejando para Michael Marquero, pone a correr otra vez, a Jaymon East, Agüero que anticipa, y en la cobertura, termina ganando, se perdió la jugada, pero que caño de Ramírez, otra vez para asistir a su compañero, tiró un caño, y asistió al compañero, esta decisión de Rodríguez, él determinó resentido, Esteban Rodríguez, que tuvo que abandonar el terreno de juego, y ahora va a ser prisa, viene el remate, de Ramírez, trabado por el Chino Madrigal, Kenny Kunijan, consigue la pelota, y apoya para Michael Marquero, Marquero deja el frente, para Jaymon East, duelo con Ricardo Blanco, Agüero cerca para colaborar, Marvin Angulo la pechea, y la pone abajo de nuevo, Marvin, y juega para Bonilla, Bayron, el Pino Negro tocando el balón, Martínez al costado, Ariel Rodríguez con el centro, la pelota que peinaba apenas Gemar, y luego llegaba con tres, el balón había estapado, y alista Claudio, a Starling Matarrita, del equipo zapista, muy bien, le faltó ahí quizás la ambición, para ir a buscar al delantero zapista, ese centro, no esperaba nadie, incluso Germán Hernández, la deja pasar, un centro peligroso, el zapista que sigue insistiendo, y ahora Griffith, Coquendo, Osvaldo, Brian López, marca Aubrey Davidson, contra Brian López, y tarjeta que se viene también, si, tarjeta amarilla, entonces, para el defensor zapisista, Aubrey Davidson, apareció a Aubrey, si, fue mal, y la primera, tarjeta amarilla, que deportivo zaprisa, y la tercera, del compromiso, un partido, con muy pocas tarjetas amarillas, por lo general, en la etapa complementaria, se destapan las tarjetas, hasta el momento, y en 76 minutos, no se ha dado, y allá está Cortés, lesionado, también en zaprisa, no sé si esa acumulación, de ácido láctico, o qué, pero si está, lesionado, se va a ir el número 22, en el equipo, del Santos, es Brian López, el hombre que se va, para que ingrese el experimentado, Starling Matarrita, con el número 88, y aquí en zaprisa, corren con Yael López, número 19, Yael López, porque no va a poder continuar, tampoco, Walter Cortés, si, si, ya hay fatiga, Cortés, le corrió mucho esa banda, y el polistón, creo que la pantorrilla, y la pantorrilla, parece que estaba, estaba lastimado, y ya agotaría, las variantes, también, Walter, el paté centeno, con el ingreso, de Yael López, mientras que para Johnny Chávez, todavía, le quedaría una carta, ahí debajo de la manga, a utilizar, el técnico, Johnny Chávez, ahí lo fueron a buscar, a Brian, ahí con Polmillo, verdad, que no sabía, quién era el cambio, y ahí lo fue a buscar, el árbitro, hizo un buen partido, Brian López, tuvo algunas, posibilidades, muy claras, contra ataques, igualmente, cumplió a su equipo, un gran desplie, de Brian López, abandonando el terreno, de juego, ya Brian, ingresó, Starling Matarrita, y Yael López, que también hace el ingreso, al terreno de juego, para sustituir, a Walter Cortés, Yael Santos, dispuesto a cobrar, tiro libre, 77 minutos, aquí en Superetica, Canal 7, siempre con usted, y en este torneo, de clausura, jornada 6, viene el cobro, arriba, Starling Matarrita, Britei, bien desviaba, y Alejandro, Sara recoger, toma y control, y ahora vuelve, a dejar la salida, llevando el esférico, Ricardo Blanco, para Yael, que ya también, contacta de manera oficial, vuelve Ricardo Blanco, y la salida del corte, modifica toda la, la zona defensiva, de esa prisa, verdad, ahora, es Bonilla, que va a jugar, por el sector izquierdo, pasando de Yael, recibe ingresado, Yael López, por el sector derecho, a jugar en línea de, un extremo, un extremo derecho, Osvaldo, Chino Madrigal, Starling Matarrita, otra vez, el Pato Rodríguez, Cunningham, al frente East, vuelve para Cunningham, y ya este no puede entregar, bien el balón, que termina escapando, saque de puerta, conecta tu verano, con la recarga, más carga, duplicamos, todas sus recargas, desde mil colones, navegar, mensajear, y hablar, mucho más, claro que sí, claro, Aubrey David, de nuevo al manejo, y los morados, intentando, los minutos, siguen corriendo, y no ha podido, esa prisa, ni ha podido, el Santos, pulverar, las cabañas, de Forbis, y de Gómez, Aubrey David, Marvin Angulo, Marvin, bien despega, lo hace el gozado, precisamente, ya el López, rebotó, Maíton Barquero, Luis en Bolaños, Bolaños con ella, Bolaños para Martínez, Martínez para Angulo, Angulo, bien el gozado, para Bayro Bonilla, se cambió de zona, así que Bayro, Aubrey David, mete el cel, el remate le salía también, y el guardameta, está en 5'50 con ella, sorprende David, por izquierda, se proyectó bien, pero después, creo que intentó rematar, porque no fue un centro, buscando un compañero, sin un remate de peine, la pelota fue la mano de Forbis, y Ricardo Blanco, salvó el balón, no escapa, ya el López, y Jonathan Martínez, y Martínez, ampliando ahora, para Bayro Bonilla, Ariel, le solicita la pelota, a Bonilla, la tiene Ariel, Rodríguez, atrás en el apoyo, Mami Angulo, para Yael López, pegado al costado, Yael, encarando con uno contra uno, lo intenta, ganó Barquero, resuelve, para Douglas López, y Douglas, en fría atrás, para Griffith, este dejando para Barquero, Kenny, para Griffith, complicado, rebote, rebote, y a como le llegaba Ramírez, le pegó David, afuera, si bien, me tiene bien Ramírez, porque sorprende a todos, con una media vuelta, la equivocación de Kunigan, que se quiere apoyar, le queda largo, no la piensa dos veces, saca el látigo, se va por unos centímetros, estaba foro, y se va impugniendo su palo, Bueno, y el salto, ya prepara, al estadounidense, Shindon Johnny, recordemos que, es bastante corpulento, 1.96, de estatura, 93 kilogramos, nació el 29 de enero del 92, y sería ya, el último cambio, por parte de Johnny Chávez, la llegada ahí, de Shindon, y ahora es Marvin Angulo, ya en terreno, Santista, llevando para Cristian Bolaños, Bolaños, mete el centro, va cerrando, pero prácticamente, sobre línea, el balón se pierde, y será otra vez, para Douglas Fornis, en la salida, se va Jay Bungis, y autoriza la variante, para que ingrese, el estadounidense, con el número, 99, vean ustedes, la corpulencia, de este futbolista, y ya lo conocemos, a Shindon, que es, haberlo visto jugar, en la división del ascenso, un jugador muy grande, muy alto, submueve, pero que también, tiene buenos movimientos, de delantero, con anticipo, y buen juego a él, y que llega, al terreno de juego, ya en la última variante, ahora Rodríguez, Matarrita, fuera de juego, posición, antirplanetaria, marcada, desde atrás, Sankulo, a mover otra vez, el balón, Ariel Rodríguez, Payron Bonilla, a culo, Marvin filtrando, Gemark, para el recorte, quedó a Bonilla, pero la falta, es de osvaldo, sobre Payron Bonilla, voy a aprovechar, Dani, para darles, el dato claro, del encuentro, porque Zapriza, no cae ante el Santos, en el Ricardo Zapriza, desde el 17 de diciembre, del 2017, Zapriza, Bruno Santos, 12, aquella oportunidad, anotaciones de Raymond Salas, y Anderson Leite, para el Santos, y Wilmer, Anderson Leite, para Zapriza, y Wilmer Azulefa, para el Santos, dato claro, claro que sí, y ahora Martínez, Jonathan, rotación para Bayron Bonilla, Bonilla, abajo Bonilla, Matarrita de frente, intenta el centro, con desvío, chindum, llega a tocar, y a despejar, y ahora Jonathan Martínez, dice Bonillaño, deja pasar inteligentemente, hay falta de nadie, hay falta de nadie, y ahí está, Fernando, para Zapriza, se equivoca, Duran López, se pierde la ubicación, le quiere jalar, y la falta sobre Bonillaño, Bonillaño, se está todo bien, primero su movimiento, sin balón, dejó correr el balón, giró sobre su propio S, y después, cuando vio que lo tomaran afuera, esperó, y ahí sí se dejó caer, lo toman del uniforme, es una falta clara, es un asociente, empieza a poner el forcejeo, pero miren como le toman ahí, ahí el uniforme, Bonillaño también, ni tonto, ni perezoso, la experiencia también juega, hizo todo bien Bonillaño, en esta jugada, y bueno, Zapriza, le da la posibilidad, desde el punto del penal, a falta de cuatro, por seis y siete minutos, para abrir el marcador, es una falta clara, la infracción, de Douglas López, pero también, como lo dice Claudio, con el colmillo, que ya, le permite a Bolaños, en la primera acción, no más Dani ya, le gana una jugada, le gana un tiempo a la jugada, deja correr el balón, y gira, se aprovecha de su rival, para girar, y después también, cuando ven que es jalado, se deja caer, con mucha inteligencia, y luego tarjeta amarilla, también para el futbolista, que cometió la falta, Douglas López, perfecto, octavo, entonces otra tarjeta amarilla, más en el equipo del Santos, que es la cuarta, la tercera tarjeta amarilla, y en el Santos, cuarta ya en el partido, Bolaños, listo para cobrar, y tienen a Douglas López, que se lamenta, evidentemente, por una acción, cuando se estaba tan cerca, ya prácticamente, llegando a 40 minutos, de conseguir, al menos un punto, en el Ricardo San Prisa, y la virtud de Bolaños, es inversamente proporcional, con el desacierto, que tuvo el defensor de Santos, y en un momento clave, para el San Prisa, la oportunidad, la tiene Cristian Bolaños, desde los once pasos, lo vive en Teletica, vamos a ver, si logra marcar, Cristian Bolaños, 90 minutos, recta final, de la etapa complementaria, y el guardameta, Forbis, que ha sido, valioso, para evitar, que su cabaña, sea vulnerada, tiene ahora, la labor, de buscar evitar, el penal, va Bolaños, va Bolaños, remató, la rapó, la rapó, de una Forbis, la pegó suave, Bolaños, y Forbis adivina, y se queda con ella, Claudio, si le faltaba algo a Forbis, era justamente esto, atajar un penal, creo que el penal, no fue bien ejecutado, fue Davis, pero igualmente, el mérito del portero, de elegir un palo, y atrapar esa jugada, Forbis, determinante, en el partido, y se pierde ahí, la oportunidad, Bolaños, y el San Prisa, por lo menos, en esta ocasión, ponerse en ventaja, en el marcador, y Douglas Forbis, redondeando partido, elige bien Forbis, el remate no es fuerte, va bien Forbis, con toda la primera, dos tiempos, no la deja cerca, y otra vez a Tenaza, gran partido, completito, de Forbis, cobraron los morados, que ahora van nuevamente al ataque, en el centro cerrando, Bolaños, que no puede, le caiga el, rebató, otra vez, fue un vacuno, ¡Bolo! del San Prisa, del San Prisa, del San Prisa, del San Prisa, con mirada, Fica, y la panatalla, de Teletik, con Spor, y el callo gol, primero de Ager, para la defensa, y el culo, que le pega con toda una línea, media altura, y hasta el punto, Claudio Fabián, 86 minutos, 1 a 0, San Prisa, arriba, y la notación, que había buscado San Prisa, que no pudo, Bolaños, desde los once pasos, se la encuentra ahora, a Marvin Angulo, con la complicidad, del desvío, porque parecía que venía, en el camino de Formis, ese balón, viéndolo, desde atrás, en la imagen, que nos brindaban los compañeros, y vamos a entrar, y Matamita Santos, intentando llegar, hacia la cabaña, de Alejandro Gómez, que tiene que salir a topar, 1 por 0, el marcador, parece que Juan Luis Vélez, que desvía, el balón en la trayectoria, y que a los 86 minutos, con en ventaja, el deportivo San Prisa, fue una virtud grande, de Angulo, verdad, la técnica, el 10, desconocida por todos, enseguida, armó su pierna derecha, remató fuerte, pero indudablemente, el desvío, también, fue un papel importantísimo, para que el portero, no pueda reaccionar, y tenga, sigue ganando esa prisa, que ha hecho mucho, por ese gol, lo encuentra, a falta de 3 minutos, para que se llegue el partido, y ahora rebotó la pelota, Germar, Ramal y Angulo, intentaba filtrar, para Ariel Rodríguez, quedó corta, recuperó Santos, Kevin, o Kenny, más bien, el marquero no puede pasarla, recuperó el cuadro morado, Ariel Rodríguez, ahora para Bolaños, Bolaños, pero no puede, cuando intenta hacer control, adelanta, y ahí de nuevo, la reiteración, si, el remate fuerte, viene al centro, y el desvío, sigue el defensor, es el desvío, el mérito, hace de que Forby, tampoco puede reaccionar, y este es el mérito, como viene el balón, Angulo con una muy buena técnica, encuentra el arco, dirección al arco, y ahora nuevamente, ahorita, y saltando, para ganar, busca Don David Ramírez, reportando Germar, votando Hernández, que trabajado, ha sido, ha tenido esa risa, prácticamente 90 minutos, de mucho trabajo, ha insistido, por diferentes, métodos, poder vulnerar a Forby, lo encuentra, con un remate, pero ha hecho mucho, también el equipo local, por intentar, ir a buscar, ir a buscar, constantemente, el partido, y Rosalbrick David, David al frente, para Ariel, la pelota pasada, Germar, llega primero, Germar, y esconde, cuida, y protege el balón, para que sea, lo que usted está observando, tomo en esto, movimiento de puerta, y ahí, empate, en el partido, entre San Carlos, y Liga Deportivo, ahora, ya en el cierre, en 40 minutos, del complemento, Jonathan Paitona, y ahora, logra el empate, para el cuadro, Manolo, que perdía, frente a San Carlos, y aquí llegamos, hasta el 48, perfecto, octavo, empató la Liga, frente a San Carlos, a minutos 40, allá en el Carlos, Ugal de Álvarez, así que, de momento, rescatando puntos, la Liga, frente a San Carlos, mientras acá, en sobre 45, empezamos a consumir, los tres adicionales, va bien a uno, San Prisa mantiene la ventaja, y ahora, la proyecta también, la ofensiva, es Golaños, 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 acá se, procede en el camino, y bota la pelota, Marquero, tiró de Skinner, si, quedan pocos minutos, lo que adicionó, el árbitro del partido, Juan Gabriel Calderón, pero tiene más espacios, esa pieza, para contraatacar, porque Santos, tiene que ir a buscar, de alguna manera, adelantar líneas, y va a ir a cobrar, Marvin, Angulo, tiró de Skinner, alistándose, para cobrar Angulo, lo hace atrás, con Yael López, y ahora, Yael, buscando a Giancarlo, acuero, Ricardo Blanco, y igual con todo, Chintún, pasó de seguido, Bonilla, Bayron, David, David, y la marca, enviando afuera, el balón, Alvin Bennett, Bayron Bonilla, Octobro, Jonathan Martínez, Marvin Angulo, Ampliando, Ampliando para, Yael López, 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 con la marca de Kenny, Rodríguez, Rodríguez, Bolaño, Yael, Traba López, Parquero, a frente, ahí, al frente, más bien, a terreno de nadie, la pelota, para que tome acuerdo, con Aubrey David, completamos dos minutos, recuerden, el próximo sábado, si Dios nos permite, a las tres de la tarde, aquí en su teletica, Canan 7, Costa Rica, la SELE, el equipo de todos, frente a Estados Unidos, primer jogueo, de este año, sábado, tres de la tarde, aquí en su teletica, Canan 7, Estados Unidos, y Costa Rica, y todos apoyar, ya a la SELE, en este año 2020, tres de la tarde, sábado, aquí en teletica, tiene la cita, ahora Yael, vaya Yael, vaya Yael, vaya Yael, está en el avia, pasa hacia atrás, y el remate, le monta, le queda otra vez, el disparo, y el tapado, y el balón, enviado al tiro de esquina, ese era el segundo, Claudio, y Yael López, con espacios, a eso viene, el centro atrás, a Martínez, por dos, no pudo culminar, una jugada que, podría haber hecho, lapidario el resultado, buena corrida, muy buena, el centro atrás, el rebote, otra vez Forbis, para variar, y el rebote, que no puede culminar, la prisa, con espacios, queda poco para terminar, y Forbis, mostrando su excelente nivel, en Douglas Forbis, ahora Barbie, para cobrar, ya son tres minutos, en cualquier momento, finaliza el partido, acá en San Juan de Tibás, cobraron para Yael, hacia atrás, ahora con Jonathan Martínez, lleva su pito a la boca, ya el señor, Caterón, y el árbitro central, el señor, Juan Gabriel Caterón, termina al final, del partido, victoria, del deportivo, Zapriza, uno por cero, uno por cero, presento de Juárez, Gustavo López, Járcamo, en la herida, aquí en la característica, del porto de Estabón, gracias Dani, aquí estamos esperando, a Douglas Forbis, que me parece, sin duda alguna, que es el hombre del partido, para el Santos de Guápiles, a pesar de que al final, le anota tremendo golazo, y Marvin Angulo, que es un jugador destacado, pues logra, esa ansiada anotación, que le costó tanto, al equipo, Santista, ya vamos a tener aquí, al portero, Douglas Forbis, repito, va a ser el primero, que va a llegar aquí, el arquero, que pues, obviamente no puede venir, satisfecho, pero, yo creo que su actuación, si hay que rescatarla, y hay que destacarla, del buen portero, Santista, Douglas, bueno, buenas noches, nuevamente, al final, le hacen ese corazón, pero, destacamos la actuación suya, durante todo este encuentro, la verdad duele, duele, porque ya venía, con tres partidos, con marco el cero, la verdad que, luchamos, me traté todo lo más esfuerzo, que yo podía, y lastimosamente, cayó el gol, está jugando su mejor campeonato, hasta el momento, gracias a Dios, la confianza que me ha dado el profe, me ha dado Pablo, mi familia, mi novia, creo que ha sido importante, y creo que seguir trabajando, porque sueño con muchos, dar un salto, a un equipo más grande, o a la selección, gracias Douglas, y aquí está también, Marvin Angulo, que bueno Marvin, ya usted, buenas noches Marvin, ya usted nos tiene acostumbrados, a ese tipo de remates, y a veces cuando los partidos, se buscan, pero se complican, esa es, esa es una forma de buscarlos, con el remate así de afuera, sí, buenas noches, creo que, fue un partido muy trabajo, donde, llegamos, llegamos, pero no, no concretamos, y creo que, que al final, un rebote ahí, la leí un poco antes, y, y traté de llegarle antes, y por dicha, le pegué bien, y entró, ¿no? ¿Cuántos goles de fuera del área, Marvin? ¿Lo recuerda? No sé cuántos, puede ser unos 30, 40, por ahí, creo que, que hay que, estar atentos en esos jugados, porque todo el mundo, se entra en el área, y, y nadie queda en el rebote, entonces, ahí es donde hay que aprovechar, gracias Marcos, vamos, bueno, y con esto cerramos, nuestro trabajo en cancha, vamos a ir a la pausa, y ya venimos, para repasar, estos tres puntos, que ha cosechado, esa prisa, hasta el difícil, ya venimos, esa prisa, le da, los tres puntos, casi al límite, el equipo morado, suma en casa, ante un Santos, que, fue una resistencia tremenda, la que le ofreció, a lo que, lo vamos a comentar, en el resumen, con la nueva, máxima doble protección, del anco, oídese de las manchas, de hongos y alias, ahora a 15,950, colones el galón, presenta, el resumen, del segundo tiempo, bueno, la segunda parte, no fue tan distinta, a la primera, lo que sí, fue distinto, es que ya, Santos, en contragolpe, y opciones de peligro, ya fueron pocas, pero lo que siguió, igual fue Forbis, verdad, Forbis, con una gran actuación, aquí el centro, de angulo, para Bolaños, y Forbis, con el manotazo, está en el lugar correcto, en el momento, justo para evitar, la posibilidad del gol, aquí este cabezazo, Forbis, que, anticipa el cabezazo, de Bolaños, y logra intervenir, justo cuando Bolaños, estaba, frente a su portería, para evitar así, la posibilidad del gol, después trataron de generar, este enorme contragolpe, de las pocas alternativas, que tuvo el Santos, y que no logró aprovechar, aquí, se desperdicia, una enorme, oportunidad de gol, este equipo del Santos, la verdad, con Madrigal, que cerraba la jugada, tiene muy clarito, el tema del contragolpe, aquí, si no pudo capitalizar, tiro libre de alguno, y quien iba a aparecer, Forbis, una vez más, hoy haciendo, muy bien su trabajo, continuó el Zapriza, aquí presionando, en la salida, este pase retrasado, Ramírez, y esta se va por encima, yo sé que no es tan simple, como eso, pero un desvío, fue la diferencia, entre el 0 a 0, y el 1 a 0, ¿por qué? porque Zapriza tuvo, hasta este penal, aquí está la falta, el jalonazo de López, Bolaños siente que no jala, siente que no jala, y cuando ya, se da cuenta que está adentro, ahí es donde entra Lari, lo sigue jalando, al suelo, y el penal es muy caro, porque sí, le está sujetando la camisa, pero, Forbis seguía en su, modo, no quiero permitir nada, y le detenía el penal, a Bolaños, le anticipó, y logró dejarse el penal, las señas, y todo lo que estaba ocurriendo, indicaban que el partido, iba a terminar así, 0 a 0, pero la única manera, de vencer a Forbis hoy, al Santos, fue como se dio, Alburo, de seguido, desvío, y ya ahí, si Forbis, nada puede hacer, primero, porque Alburo, muy vivo, remata de seguido, decidido, lo que quiere hacer, muy potente, es parte, de las cualidades del 1, la pelota, iba hacia el centro, pero el desvío, de Alvin Bennett, hace que ya, Forbis no tenga, alternativa, ahí está el desvío, y la pelota, se va a ver más claro, ahí está el desvío, y ya eso, era imposible, Forbis estaba, justo donde venía la pelota, pero, la pelota tomó, otro rumbo, con ese desvío, Yael López, tuvo esta, pero en realidad, Yael no, Martínez, tuvo esta, el movimiento de Yael, una vez más Forbis, y otra vez más, la defensa del Santos, evitando, la posibilidad del gol, esa pieza tuvo, además que nunca tuvo, también tuvo opciones, pero nunca tuvo la claridad, para encontrar, su propia definición, y cuando la tuvo, Forbis dijo que no, la única manera, el desvío, el remate de Albulo, siempre se llevan, los tres, sus paredes, estarán doblemente protegidas, contra manchas, de hongos y algas, con la nueva, máxima doble protección, de Lanco, presentó, el resumen del segundo tiempo, revisamos los números, que dejó el partido, en Goyo, le decimos sí, a todos los futboleros, Goyo te presenta, las estadísticas, del segundo tiempo, aquí vamos a ver los números, el gol de Angulo, fue suficiente, para que esa prisa, sumara los tres puntos, aquí lo vemos, el control de pelota, fue de un 57%, para esa prisa, vean la cantidad, de remates, 21 remates, de esa prisa, 15 a portería, lo que habla también, de la cantidad, de intervenciones, de Douglas Forbis, y el Santos, hizo cinco disparos, todos, todos desviados, en cuanto a las faltas, me parece sobresaliente, que solo hayan 19, muy poquito, tres tarjetas amarillas, para el Santos, una para el Zapriza, Marvin Angulo, anotó su gol, 60 con el Zapriza, y su número 90, en la primera división, cuatro juegos, tiene el Santos, o tenía el Santos, de no perder, en el torneo de clausura, en 2020, y aquí agregamos datos, adicionales, que nos envía, nuestro buen amigo, Jorge Lobo, Zapriza completó, 389 pases efectivos, y el Santos, 177, y oigan este dato, en el último cuarto de cancha, Zapriza tuvo 72 pases efectivos, y el Santos, solo 24, un número que también, ejemplifica, el dominio que tuvo el Zapriza, y su insistencia, sobre la portería, del Vizipal, en Goyo, le decimos, sí a todos los futboleros, Goyo te presentó, las estadísticas, del segundo tiempo, Ramón, el resumen, del arbitraje, de esta noche, si Jorge amigos, yo creo que entre a medir en tari capacidad, yo creo que lo que le falta, a los árbitros es capacidad, porque unas cosas, ven las acciones, y otras veces no, Gavletica presenta, el análisis arbitral, para que tus conexiones, y franquen felices, contratar nuestras nuevas velocidades, en tus packs, de 30, 100 y 200 megas, llama al 1177, esta es una acción, de un penal muy claro, muy evidente, donde hay sujeción, hay zancadilla, no pita absolutamente nada, la jugada es evidente, aquí no tiene culpa, ni Zapriza, ni Santos, ni nadie, esto es simple y sencillamente, es del árbitro, esta, que es la mitad de la anterior, si es penal, y el penal está bien pitado, y las dos son penales, no hay la menor duda, pero esta es menos evidente, que la anterior, una la pita, y otra no, entonces, aquí es donde empieza, la gente, a enervarse, ¿verdad? Un fuera del juego, que solo el asistente lo ve, jamás existe, una posibilidad manifiesta de gol, y repito, para mí los equipos, no tienen ninguna culpa, la amarilla, al guardameta, que está perdiendo tiempo, bien mostrada, luego, no hubo, un fútbol violento, no hubo una conducta, para tarjeta roja, las acciones que se dieron, fueron, de amonestación, algunas, de reclamo, como en esta, el Kunigán, se enoja, considero que la falta, no existió, pero el reclamo, tampoco, se le debe permitir al jugador, ahí está, y esto pues si lo hace bien, pero en términos generales, lo que sí molesta es, la desatención en las jugadas, porque una acción sí, y otra acción no, entonces, eso es lo que yo digo, que no hay que amedrentar, sino que creo que es, incapacidad, para ver las cosas como son. La Atlética presentó, el análisis arbitral, llévate 70 canales HD, gratis, con tus packs de 100 y 200 megas, llamada a 1177, tu casa súper conectada, es tu lugar feliz. Vamos a ver, algunas pinceladas, del partido, con el uso de la tecnología, para visualizar movimientos, y circunstancias de juego, vean este, movimiento, toda esta triangulación, el, angulo, el apoyo de Bolaños, que saca una marca, Rodríguez, que va a servir también, de enlace, vean como Bolaños, jala una marca, y genera un espacio, para un blanco, que encuentra, la pradera, derecha, desprovista, de marcas, y Ramírez, que genera el cabezazo, un poco como, los movimientos de apoyo, de un futbolista, pueden atraer a la defensa, para generar espacios, otra más, aquí Bonilla, con el centro, vean ustedes, López, y la de angulo, ¿cuántos pasos, tiene angulo, para rematar? Ahí está el disparo, es muy potente, no había una referencia, de marca, sobre angulo, para que, este pudiera, se le pudiera, interrumpir, un poco, su movimiento, cinco partidos, se han completado, victoria, hoy de Grecia, victoria de universitarios, victoria del Zapriza, el único local, que por ahora, ha dejado en puntos, por lo menos todos, es Cartaginés, que pierde, 0 a 3, contra el equipo, de Pérez Heredón, en una, muy dura derrota, para el Cartaginés, San Carlos, termina empatando, con la liga deportiva, la Juelense, McDonald, marcó, el gol de la igualdad, y el equipo, de los Toros del Norte, terminó jugando con 10, Guadalupe, y Herediano, completan la fecha mañana, entonces, con los resultados, por ahora, el líder es a prisa, con 13 puntos, Herediano, con el partido de mañana, si logra sumar los tres, volvería a tomar, ese primer lugar, pero el partido, lo tiene que ahogar, con Guadalupe, que en casa, es un hueso duro, Grecia se queda, ahora de tercero, San Carlos, se queda, de cuarto, por gol, con respecto a Jicaral, y la liga, es sexta, con nueve puntos, vean ustedes la diferencia, las diferencias, que empiezan a darse, todavía mañana, puede ser que, entre el primer lugar, y el sexto lugar, exista una diferencia, de cinco puntos, por ahora son cuatro, la siguiente parte, de la tabla, el Santos se queda, en ocho, tiene un partido, pendiente, ahora, Pérez Celedón, llega a siete, y Cartagena, baja al sexto, al noveno lugar, con seis puntos, o que dependiendo, de lo que pase, con Guadalupe, Guadalupe, podría superar, a Pérez Celedón, y a Cartago, si consigue, la victoria, con un marcador, 1-0, llegaría a siete puntos, y más uno, ven que Pérez Celedón, tiene menos uno, y Cartagena, menos tres, los desplazaría, la obra, se queda en cuatro, y Guadalupe, en uno, ellos, están jugando, un torneo, aparte, lo vamos a ver, en la siguiente tabla, la liga, tiene 61 puntos, o que Zapisa, empieza a acercarse, ya la diferencia, en la acumulada, es de ocho, al final, esto puede ser, importante, por temas de liga, con Cacá, en la eventualidad, de que alguno, de los dos, no quede campeón, o que ninguno, de los dos, quede campeón, y por puntos, haya que ir a con Cacá, en el diálogo, 43, San Carlos, 39, Cartaginés, y 37, Jicaral, y en la tabla acumulada, vean como, la escuadra académica, universitaria, recortó, a cuatro puntos, su ventaja, su desventaja, con el equipo, que ha llegado a 26, Guadalupe tiene 30, podría mañana, abandonar, esa décima posición, con un resultado positivo, y ahí vemos, las diferencias, que se han ido, trajando en ese detalle, en el goleo, cinco goles, para Marcel, hoy no marcó, Keylor Soto, tampoco marcó, si lo hace, por partida doble, César Elizondo, y se mete, en el goleo, con cuatro tantos, César Elizondo, Bolaños la tuvo, para marcar, y el penal, se lo detuvieron, se queda en tres, Nexterino Díguez, está en tres, y ya veremos, si Martínez, puede marcar, mañana, tres tantos, la próxima fecha, se jugará, hasta, mitad de semana, de la próxima semana, recordando, que este fin de semana, aparte de que juega la selección, están las elecciones municipales, por lo tanto, el gobierno de la república, tiene todo dispuesto, para que no haya fútbol, para que la seguridad, esté concentrada, en lo que corresponde, que son las votaciones, entonces, el martes, Limón recibe al Zapriza, la liga, recibe, a Grecia, y Caral, se enfrentará, a Cartagena, ya esto es miércoles, Herediano, hará lo propio, con el equipo, de universitarios, los guerreros del sur, reciben a Guadalupe, y el santo de Guapiles, se mire, a San Carlos, buenos partidos, buenos partidos, para la mitad de semana, de la próxima, así que, estaremos muy pendientes, para ofrecerles a ustedes, toda la información, que corresponda, a esta jornada, nos vamos, gracias, gracias, a ustedes, gracias, a todos los compañeros, que han aportado, para que ustedes, reciban este servicio, también agradecerles, buenas noches, sigan con su teléfono.